La última gala de competición del año pasado nos dejó seis banquitos ocupados por los que siguen siendo concursantes y claro cuatro están vacíos pero esos cuatro se van a ocupar esta misma noche ya os adelanto que la lucha va a ser muy dura porque hay ocho aspirantes que se van a enfrentar en esta gala de repesca pero sólo la mitad alcanzarán su sueño empezar el año en uno de estos banquitos los otros cuatro pues inevitablemente caen definitivamente eliminados así que os quiero a todos pegados en la tele porque llegan las segundas oportunidades a se llama copla dos minutos nada más y arrancamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Señoras y señores, comienza el 2015 y como no podía ser de otra manera, con todos ustedes, nuestra queridísima, guapísima, la belleza de la copla, Eva González. ¡Muy buenas noches Andalucía y feliz año nuevo a todos! Nos enfrentamos al primer programa del 2015 y dicen las predicciones que comienza un ciclo de cambio, de renovación en la copla. Un tiempo marcado por la creatividad, la constancia y el esfuerzo, que va a dar muy buenos frutos. Esto me lo ha dicho a mí una de estas de la bola de cristal, una evidente de estas. El caso es que estos cambios empiezan esta misma noche con la repesca de enero. Ocho aspirantes, que ya conocéis de sobra, por supuesto, van a luchar por volver a la competición. Pero claro, solo cuatro lo conseguirán. Los otros cuatro van a caer definitivamente eliminados. Va a ser una noche candente, una noche muy viva. Se van a tomar decisiones complicadas. Y aquí nadie va a poder escurrir el bulto, como se suele decir. Y más, Raquel, Diego, por supuesto, también. Empezamos el año con fuerza, con una gala de repesca que promete ser muy emocionante. ¿Cómo venís vosotros? Con ganas. ¿Las pilas? Renovada, renovado. Y bueno, con unas ganas de hacer cosas juntos este año que verás. Va a ser un año maravilloso para la copla. Ojalá que sí. También espero que Pibes esté preparado porque esta noche va a tener un papel decisivo. Nuestro productor musical ha vuelto a su observatorio coplero, que es a donde a él le gusta estar, que está ahí tranquilito. Vas a poder estar viendo todo con perspectiva, como a ti te gusta. Sí, pero luego me acercaré más a ti. Empiezo aquí y termino allí. Tenerte a mi vera. Anda, siempre a la verita tuya. ¿Cómo se presenta la repesca? Pues la repesca es muy emocionante porque, claro, hay cuatro huecos. Y ocho cantantes. Y todos tienen ganas, tienen derechos, incluso tienen actitudes para ocupar esos cuatro puestos. Pero, claro, así es. Se llama copla. Oye, ya sabes, ya he dicho. He estado hablando con una vidente y me ha dicho que el año coplero va a ser muy bueno. ¿Tú cómo crees que será? Hombre, yo soy evidente. Y como tal, te puedo asegurar que el año coplero, si Dios nos da salud, va a ser magnífico. Pues que tengamos mucha salud coplera y de la otra también. Por supuesto. Ojalá sea así. Y bueno, luego vuelvo a conectar contigo a lo largo de la noche, que conectaré unas cuantas de veces, ¿vale? De acuerdo. Pues nos espera una gala muy intensa y definitiva para cuatro concursantes. Sobre todo para los cuatro que cayeron eliminados hace dos semanas. Tienen una sola oportunidad de recuperar sus banquitos. Y nosotros tenemos la oportunidad de verlos a los diez juntos, quizás por última vez. Nos van a cantar por el camino de Egipto. Ahí están los concursantes de Se llama Copla. ¡Gracias! 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 Cultura, mis señores, debilерх de la morbería Cantando, mis señores, Luz Rehacle ¡Olé! ¡Olé a todos! Y por supuesto también a Agustín A ver, venid aquí todos conmigo A ver, quiero a este lado los concursantes y a este lado los eliminados Así que venga, cada oveja con su pareja Ahí, el lado derecho es mejor, ¿verdad? Es mejor el lado derecho Ahí las caritas de mis cuatro niñas En fin, feliz año a todos, eso es lo primero Y me da mucha pena, ¿eh? Pensar que esta pueda ser la última vez que actuéis los diez todos juntos Pero bueno, esperemos que la noche vaya bien Sobre todo a vosotros cuatro, a vosotras cuatro chicas las eliminadas Y ojalá estéis de vuelta pronto Claro, esto lo digo ahora que todavía no hemos conectado con los que se van a jugar a repesca con vosotros Que luego ya se me empieza a mí a dividir el corazón Chicos, vosotros hoy no vais a competir Pero atención porque os toca asumir una responsabilidad que quizás sea aún mayor Luego os explico cuál será vuestro papel Ahora id a vuestros banquitos, los verdes, que esos son los buenos, los vuestros Y chicas, vosotras, a la sala de espera En la sala de espera estarán todos los que se juegan la repesca esta noche Están también los concursantes que van para allá, Mike Así que cuéntame, ¿cómo están los ánimos por ahí? Buenas noches, Eva Pues esperamos a las cuatro que vienen para acá Y fíjate la familia que vamos a formar Con los cuatro que tengo aquí en esta sala En cuanto a ánimos me pregunta Bueno, están inquietos pero también ilusionados Supongo con esta oportunidad, es así Con esta oportunidad que le da el programa en esta noche de repesca Y claro, la cuestión, después de desgranar y desvelar un poco la situación de la noche Es decir, ocho aspirantes a ser concursantes Y tan solo cuatro banquitos libres Es fácil echar las cuentas Pues claro, en este caso, ¿qué pesará más? La experiencia de los concursantes que salieron o quedaron en esa zona de peligro La semana pasada y que en este momento están entrando Así que chicas, poneros por aquí detrás mía O la de los que vuelven al concurso Retoman la dinámica del juego Han tenido tiempo para descansar Han tenido tiempo para prepararse Y vienen con mucha fuerza y con mucha ilusión Tras una derrota anterior Pues no sabemos qué pasará El caso es que esta noche lo vamos a descubrir Y vamos a saber quiénes de estos ocho Se quedan en el concurso Y continúan con nosotros en esta octava edición, Eva Pues así es, Mike Y luego vuelvo a conectar de nuevo contigo Porque está claro, ¿no? Tenemos ocho participantes y solo cuatro banquitos Os cuento cómo vamos a resolver todo este dilema A ver En la primera parte de la noche Van a cantar los ocho Y el jurado les va a poner nota Cuando hayan actuado todos Será PIBE el que puntúe Y uniendo ambas notas Tendremos una tabla de clasificación según los expertos Y mucha atención Porque el primer clasificado de esa tabla Volverá a ser concursante Pero no será el único que cruce la pasarela En esta primera parte PIBE salvará a un segundo exconcursante Y atención, chicos Porque vosotros os toca ser jueces y parte Porque vais a tener mucho que ver En el destino de los participantes de esta repesca Todavía no os puedo adelantar mucho más Y luego os lo iré contando a lo largo de la noche Todo esto será lo que ocurra En esa primera parte de la gala ¿Y qué pasará en la segunda? Pues en la segunda van a venir las emociones intensas De verdad Pero bueno, cada cosa en su momento ¿De acuerdo? Así que primero vamos a vivir esta primera parte de la gala Y luego os cuento qué pasará con la segunda Hemos empezado el año haciendo buenos propósitos Pero claro Lo empezamos también con telarañas en los bolsillos Por culpa de la fiesta Y todavía nos quedan los reyes magos por delante Menos más que Mike Nos trae una buena solución para sanear nuestra economía Así que venga Adelante Mike Reparte dinerito Pues vamos a ello Bueno y sobre todo Si nos encontramos en el roscón El regalito Y al que le toque pagar Bueno pues entonces Le va a venir muy pero que muy bien De lo que yo voy a hablar a continuación Porque esa cuesta de enero Tiene una solución por lo menos Para alegrarnos un poco más el camino ¿Mil euros? ¿Les parece? No viene nada mal ¿verdad? Con los gastos de Navidad Bueno pues puede ganar mil euros Llamando al 905-445-777 O viene enviando un SMS con la palabra Premio al 23777 Apúntelo bien Que se puede llevar mil euros Son 905-445-777 O premio al 23777 El mensaje le va a costar 1,23 euros La llamada 1,45 si la hace desde el fijo O 2 euros si hace la llamada desde el móvil Así que recuerde el número 905-445-777 O premio al 23777 Eva está claro que empezamos el año con buenas noticias Y con muchas ilusiones Pues sí, empezamos el año sobre todo eso Con la ilusión de ocho participantes Que quieren luchar por esos cuatro banquitos Que tenemos libre Y todos queremos que este año que empieza Sea el mejor Si puede ser con un banquito de concursantes Para los ocho sería genial Pero como eso no puede ser Vamos a empezar la competición Y empezamos con la primera participante de esta noche Con ella se nos fue ese puntito de alegría Ese puntito de optimismo Que tanto nos gustaba Hoy vuelve a intentarlo Y con más fuerza que nunca Ana Cruz Y ella es Ana Cruz La jienense causó grandes sensaciones Por su puesta en escena Tiene mucho duende Mucha chispa Y mucho salero Que es lo que hace falta Tienes una puesta en escena Le echas valor Le echas coraje Y eso Es muy bueno para la copla también Nos quedó claro Que le gusta su novio Garantizas en el programa Un repertorio Que no todo el mundo puede cantar Que tú si la has vendido bien Que me gusta tu novio Me gusta hasta a mí No sé si estabas nerviosa o no Pero se te veía un poco corta de aire Pero se quedó a un paso De cumplir su sueño Solo hay un banquito libre Y vosotros sois dos La audiencia Ha decidido que el aspirante Que merece ocupar El último banquito de concursantes En esta edición Es Antonio Que cerquita te has quedado Además muy cerca ¿Tú tienes algo que hacer En enero? No ¿Tú quieres venir a la repesca? Pues claro Pues te emplazo A la repesca De la octava edición De Se llama Copla Porque yo creo que esa niña Desde luego se lo merece Ahora Está aquí para cumplir Pues adelante Ana Cruz Ay Ana Cariño Que ganas tenía de verte Por aquí Un beso Buenas noches Buenas noches Buenas noches preciosidad Tú no llegaste ni a ser concursante No Pero la producción musical del programa Junto con todos los expertos y dirección Consideraron que tenías un nivel importante Como para volverlo a intentar Y por eso estás en la repesca esta noche ¿Cómo vienes? Yo con muchas ganas Y mucha ilusión sobre todo Todos nos quedamos con muchas ganas De verte más en el escenario ¿No? Con esa puesta en escena tuya Que tanto te caracteriza Y tanto nos gustaba Esperemos que nos siga gustando Porque no habrás cambiado eso Por supuesto que no ¿Hemos mejorado las cosas Que había que mejorar? Claro Yo me he puesto ahí En lo alto del espejo Y digo esto En lo alto del espejo En lo alto digo yo Serán frente Desde luego Ana Esta noche tienes que convencer al jurado A pibe Y algo más Que adelante Un poquito más adelante Descubriremos Para hacerlo Vais a cantar las coplas Que mejor os han salido Y a ti te sale fenomenal Me gusta mi novio Me preguntan Me preguntan que por qué salgo contigo Me preguntan que por qué te quiero tanto No comprenden que seamos más que amigos Ni que yo me pase el día supirando Que sabe la gente lo que tú me gustas Que sabe la cosa que siento por ti Y por eso siempre Cuando me preguntan A todos y a todas Yo le digo así Me gusta mi novio Por su palmito Me gusta mi novio Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme la pena Me gusta mi novio Por muchas cosas Me gusta el salero Que tiene al andar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio Me preguntan Me preguntan que si vamos a casarnos Me preguntan que si estoy en mis cabales Hay quien dice que debemos separarnos Porque solo voy a casarnos Porque solo voy buscando tus caudales Que sabe la gente lo que tú me gustas Que sabe la cosa que siento por ti Y por eso siempre Cuando me preguntan A todos y a todas Yo le digo así Me gusta mi novio Por su palmito Me gusta mi novio Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme la pena Me gusta mi novio Por muchas cosas Me gusta el salero Que tiene al andar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio 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 Y tal gracias Pues está claro Está clarísimo A Ana le gusta a su novio ¿Satisfecha? Mucho Pues vamos a ver Qué dice el jurado Porque cuando la cantaste Para poder entrar en el concurso Al jurado le gustó A ver Esta noche Suerte Gracias Hola Ana Buenas noches Buenas noches Bueno, primero feliz año Y bienvenida de nuevo aquí Yo sé que para vosotros Es una ilusión tremenda Volver a pisar ese escenario Y optar a esa posibilidad De estar dentro del concurso Eso Lo digo de antemano Porque vamos a estar Vamos a ser especialmente estrictos esta noche No todos y todas Podéis estar Y por tanto quien se quede Tiene que ser una cosa Muy meritoria De todas maneras Como siempre Enhorabuena Tu alegría Tu puesta en escena Estás guapísima Muchas gracias Con esa capacidad de contagio Que tuviste la otra vez Que tienes ahora Que nos has puesto a todo A soñar y a fantasear ¿Cómo será este novio? ¿Por qué? Que te tiene así de loca Debe ser Debe ser maravilloso Mucha suerte Te doy un seis Muchas gracias Diego Bueno Buenas Buenas noches Buenas noches Ana Me alegro mucho de verte Estás muy guapa Muchas gracias Que lo que te comenta Diego Que todo Todo no es Esa imagen Y esa puesta en escena Que tu muy bien defiendes Y además que eres muy bonita Es más también la voz Y saber manejarla La respiración Tienes que tener mucho cuidado Porque aparte de que te perjudica Estéticamente Y lo que te estamos escuchando No queda Cada toma Parece que tiene asma En vez de estar respirando Cuando puedes Tienes hueco Y puedes respirar perfectamente Hice un poquito de técnica Y esperaba Que te prepararas Un poquito más Para la repesca Ya te ha dicho Isma Que vamos a estar muy exigentes Y te doy un seis Muchas gracias Pues Ana Hija mía Ya sabes lo que toca ¿Verdad? Hay que esperar Tener mucha paciencia Porque son 19 puntos Los que tienes de momento No sabemos Si es una gran nota o no No tenemos ni idea Porque todavía faltan Todos tus compañeros Por actuar Así que vuelve a la sala de espera Venga Saludos Y seguimos Si hubo alguien Que derramó un mar de lágrimas Cuando fue eliminado Del concurso Ese fue Antonio Pero Antonio No es de los que se rinde Y hoy vuelve a la carga Con su entusiasmo intacto Antonio es uno de los concursantes Que más tuvo que pelear Para conseguir su banquito La audiencia Ha decidido Antonio Merece ocupar El último banquito De concursante Antonio Según el público Antonio es el más votado de la noche La audiencia lo convirtió en concursante Sin embargo Al jurado no lo acabó de conquistar Fue su talón de Aquiles No puede llegar aquí No puede llegar aquí Y desafinar Tiene muchas deficiencias Y aquí no vamos a poner paños calientes Es que no termina de entrar la canción La verdad que la actuación de hoy Ha estado muy deficiente Casi siempre Siempre el jugador Teníamos baja apuntación Pero luego el público La ha apoyado Y eso se lo tengo que agradecer La verdad Aunque la audiencia Siempre ha estado con él No fue suficiente Creo que quizás Tendría más posibilidades con Antonio Y las mujeres flamencas Con negras Bata de cola Vamos a dar la oportunidad de ella A ver qué es lo que hace Yolanda Hola A la calle Me llevo ¡Eres cariño! Yo quiero sacar a Antonio del Molío Yo voy a venir con mucha fuerza para la repesca Yo voy a recuperar ese banquito Voy a intentar ensayar mucho después fuera del programa Para venir con mucha fuerza From my hometown Pues espero que esas lágrimas se hayan secado de los ojos de Antonio Qué gracia me hace siempre Antonio Qué bien tenerte aquí Hola Buenas noches cariño ¿Cómo estás? Ya más tranquilo porque ya te ha dado tiempo a ti De tranquilizarte por 20 veces Hombre por supuesto Tranquilo y con ganas ¿Nos has estado siguiendo en el concurso? Por supuesto ¿Y qué siente uno cuando ha ocupado uno de esos banquitos? Y de repente lo tiene que ver desde su casa Bueno, siente tristeza Pero a la vez mucha fuerza y mucha gana porque puedo recuperarlo hoy Y eso espero Porque además estabas ahí pensando Ya llegará enero Ya va a estar aquí enero Ya voy a poder volver a intentarlo Porque tú perdiste tu reto frente a Yolanda Y hay que ver las cosas que las vueltas que da la vida Yolanda también fue eliminada y también vuelve a intentarlo Esta noche te vas a tener que enfrentar a ella ¿Cómo lo llevas? Bien, he ensayado mucho He dado muchas clases Le he puesto muchas ganas Mucho empeño, mucho esfuerzo Y a darlo todo Hoy aquí en el escenario Pues vamos allá Antonio va a intentar conseguir el banquito de concursantes Con uno de los grandes éxitos En la carrera de Marifé de Triana Pero claro, en versión masculina Masculina, perdón El Vendedor de Coplaz Mis coplas son historias verdaderas Que me gusta cantar y hacerlas mías Unas veces son lirios de la pena Y otras veces son rosas de alegría Yo pongo el corazón en cada frase Y mi adentro en el sol de Andalucía Cuando vuelan mis coplas por el aire Son mi gloria, mi paz de cada día Vendedores de coplas, vendedores de sueños Soy alondra que va de fuerza en fuerza Y resuena en mi voz La atención española Vendedores de coplas, vendedores de sueños Y al cantarle al amor por los senderos Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón Ay, la canción española Ay, la canción española Ay, la canción española Ay, la canción española Conme un ruido con acento Con acento de sevilla A esta tierra del sur que tanto quiero No reniego del duende y la mantilla, aunque a veces me asome a lo moderno Me duele la canción desesperada, de los celos la pena y el tormento Que a mí me alegra seré cumplea iluminada, suspendiría la rosa de los vientos Vendedores de cocina, vendedores de sueños, soy alondra que va de puerto en puerto Y resuena en mi voz, la canción española, vendedores de cocina, vendedores de sueños Y al cantarle al amor por los senderos, llevo en mi corazón ¡Ay, la canción española! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, Antonio? ¿Tu vuelta al escenario? ¿Emocionado? Sí, tenía muchas ganas Y entusiasmado, tan entusiasta como siempre en el escenario, llenándolo con esas ganas A mí me llama mucho la atención siempre las ganas que le pone Antonio a todo Perdón, a ver qué dice el jurado, Diego Antonio, buenas noches Buenas noches Pues mira, hay un problema, Antonio, que cuando uno entrega tanto, no sale tan bien Porque le pones demasiada intención a las cosas Entonces, los finales de la frase los desafinas todo por arriba Porque estás cantando con mucho ímpetu Vendedores de coplas Todos se te terminan arriba, toda la afinación Y después, que no puedes darle juego a la melodía que estás dando O sea, a ver cómo te lo explico para que tú me entiendas La intención a la hora de cantarla Vendedoras de coplas No, todo cantado fuerte Todo cantado fuerte para que sea más efectista A lo mejor resulta mucho en el público que está presente Pero al fin y al cabo sale una canción un poquito que no resulta nada Toda muy plana, ¿vale? Yo te doy un 6, Antonio Gracias Raquel Buenas noches, Antonio Feliz año Feliz año Es que no me quiero repetir Porque es que es exactamente lo que te iba a decir Lo que te ha dicho Diego No se puede llegar aquí Habiendo tenido tiempo suficiente Por lo menos Para si tú sabes que desafinas Y si te van esos finales Ser inteligente Y recortarlo No lo dejes largo Porque ahí por lo menos lo haces correctamente Y poco a poco lo vas trabajando Y ya puedes ir afinando Que eso lo hemos hablado muchas veces Nosotros aquí Y si aprietas encima Le dan más caña Y encima pues Tienes más probabilidad de que se te vayan Entonces esas cosas Ya a esta altura de la repesca Deberían estar saldadas Te doy un 6 también Gracias A ver, Isma Si acaso, Antonio, buenas noches Buenas noches Abundar un poco Ellos ya han comentado la parte técnica Pero decía antes, Eva, lo de tu entusiasmo Y eso es muy encomiable Es verdad que tienes unas ganas Yo sé que te fuiste Y estás disgustadillo Con nosotros Porque somos la parte antipática del programa Pero lo único que te sugiero Te aconsejo, Antonio Es que el cariño del público Lo tienes y el apoyo Y eso es muy importante Pero eso también es muy caprichoso Yo creo que debes de conseguir seguridad en ti mismo Con esos consejos que te dicen ellos Una técnica importante Que tú controles Y luego la gente que te adore Porque el gusto de la gente Es más pasajero, ¿sabes? Pero que tú no dependas solo de eso Sino de ti mismo, ¿vale? Te doy también un 6, Antonio Gracias Bueno, es un puntito menos De lo que ha tenido Ana Cruz 18 puntos Esto todavía, ya saben No quiere decir nada Porque además falta sumar la nota de PIB Y queda mucha noche por delante Tú vuelvas a la sala de espera Y templas esos nervios, ¿eh? Templas esos nervios Muchas gracias, Antonio Pues tengo curiosidad Por saber cómo ha visto PIB Las actuaciones de Ana Cruz y de Antonio A ver si así nos vamos haciendo una idea De la puntuación que puede dar al final Aunque esto nunca se sabe Primero una valoración PIB, buenas noches Buenas noches Bueno, pues Nuestros dos queridos Y primeros representantes de esta noche Pues se ve que han pagado un poco La falta de entrenamiento quizá que tienen Y a mí, igual que al jurado Me ha gustado más ella que él La verdad es que ella ha estado más acabada Incluso creo que ha recibido Menos puntuación de la que se merecía Y nada, la noche acaba de empezar Y esto está de verdad Cada vez más emocionante Pues la verdad es que sí Lo que nos queda por delante Porque tú lo has dicho La noche acaba de empezar Todavía tenemos mucho Así que nosotros continuamos con la repesca Beatriz llevaba cuatro años Presentándose a los castings Y cuando por fin le llega la oportunidad Tiene que abandonar por problemas de salud Me le hicimos suerte la pobre hija Ella es Beatriz Leva Esta joven cordobesa de Castro del Río Llegó a la fase final de casting Con una madrina de lujo Me ha dicho a mí Que este es su año, ¿eh? Que viene a por todo Así que hay que darle una oportunidad Tienes una voz que es más grande que tú Su voz conquistó al jurado Y no tuvo dificultades para abrirse camino Hacia la final de casting Después de cuatro años intentándolo La cordobesa consiguió superar los castings Y llegar hasta las puertas de la gran final Pero tuvo que renunciar por un problema de salud Una vez recuperada Nos visitó Y demostró Que estaba en plena forma Algo muy duro Porque ya vaya como bien has dicho Cuatro años intentándolo Y tenía un pie dentro y otro fuera Y pues al final Tuve que tomar la decisión De no venir al programa Por mi estado de salud Y teníamos una sorpresa reservada para ti Por supuesto Que es invitarte a la repesca de enero Pues adelante Beatriz Beatriz, buenas noches corazón Buenas noches Eva Pues ya es enero Ya estamos en enero ¿Has visto que rápido he pasado el tiempo? Pues no sé a ti ¿Cómo se te ha pasado? ¿Se te ha pasado rápido o no? Sí, se ha pasado rápido ¿Y qué has hecho en este tiempo? Pues me he estado preparando Porque estaba deseando Que llegara este día Para poder demostrar Lo que yo pueda dar Claro, es que tuviste muy mala suerte Cuando por fin consigues hacerte En un banquito de concursantes Resulta que por problemas de salud Tienes que dejarlo Que dejarlo ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza En ese momento? Pues se te viene todo abajo Porque pasé Sobre todo esa noche La pasé fatal Viendo como mis compañeros estaban aquí Y yo estaba en casa muy mala Y pues se te viene que Todo el mundo abajo Pero bueno Ya luego ves Que si las cosas pasan Pasan por algo Y que bueno Pues que ahora tengo esta oportunidad Gracias al programa Y hacerlo lo mejor que pueda Pues allá que vamos Y ojalá El jurado te dé esa opción Y si no luego quedan más opciones Tú lo que tienes que hacer Es centrarte En hacerlo muy bien Tú vas a cantar Una de las coplas Que dominas bien Porque hemos querido Ponérselo todo Más o menos fácil A todos los A los repescables Vamos a llamaros así Y tú vas a cantar Uno de los grandes éxitos Del repertorio De Gracia Montes Habla con los ojos Suerte Muchas gracias No me oculte Ni una pena Ni un dolor Ni una agonía No me digas Que no sufras Si te estoy viendo llorar Ven sin miedo Hasta mi lado Siéntate a la vera mía Con el mismo pensamiento ¿Con qué vas a confesar? Mira en mí A quien bien te quiere A quien nunca te engañó Mira que si no eres bueno No perdonaré tus culpas Como Dios te perdonó Habla con los ojos Mírame en silencio Que pa' mí tus ojos Que pa' mí tus ojos son Más que tú Mírame en silencio Cuando Dios me mira Aunque tú te calles Yo sé los secretos De tu corazón No cierre los ojos Pa' que vean ellos Si es que entre nosotros Todo se acabó Todo se acabó Mírame Mírame en silencio Mírame en silencio Mírame en silencio Que de nuestra cosa No se enferma Nadie 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 No cierre los ojos, pa' que vean ellos Si es que entre nosotros todo se acabó Mírame, mírame Silencio Que de nuestras cosas nos entre nadie 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 más Claudio Muchísimas gracias Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien, menos nervioso que antes Sí Bien Ah, pues mira, eso está bien Porque cuando uno a veces está esperando tanto un momento Como que cuando llega puede ser que los nervios le traicionen Así que me alegro mucho de que hayas estado tranquila Raquel Buenas noches Beatriz Buenas noches Me alegro mucho de verte, ya estás mejor definitivamente, ¿no? Sí Estupendo Pues te comento Tu voz está muy salvaje todavía Tienes que aprender a agarrarla Porque es como la sueltas y muchas veces da la sensación de que se va a ir Pero está mucho mejor de afinación que la última vez que estuviste por aquí con calces de oro Está mucho mejor Y también tienes que trabajar los matices Porque has tenido detallitos, pero pocos Y esta canción se prestaba a más cositas que podía hacer Te he visto un poquito de mejoría en ese sentido que te acabo de comentar Vale Y tienes que trabajar mucho Te deseo toda la suerte, te doy un 7 Muchas gracias Inma Hola Beatriz, bienvenida Buenas noches También me alegro que estés ya bien Y además, la gente joven con lo impaciente Cuando uno es joven, es muy impaciente Supongo que al principio te sentaría la historia Pero fíjate, ya has tenido la suerte de estar aquí Y es verdad que tienes también Hemos notado mejoría, una evolución mejor Vea, será que sabes lo que te juegas Yo también creo que tienes una voz importante Que canta, tienes mucha intuición para la copla Quizás un consejo, no la engoles tanto No seas tan solemne Porque no todo ¿Sabes? Para que matices un poco, como te decía Raquel Acostúmate que todo lo que se dice en un diálogo No todo es con orquesta Si no, no voy a salir una cosa horrible Entonces, para que intentes un poco No escuchar tanto esa voz tan gorda y tan grave que tienes Intenta un poco, ¿sabes? No ser tan así, tan... Vale Te voy a dar de esta manera yo un 8 Muchas gracias, Isma Diego Buenas noches, Beatriz Muy buenas noches, Diego Mira, tú también hablas con los ojos Porque tienes unos ojos muy bonitos Muchas gracias Pues sí, te han dado buenos consejos mis compañeras Porque muchas veces susurrar alguna frase dentro de la copla También es bonito No todo... Parece que estamos empeñados en cantarlo todo Y entonces se deja de explicar Y tú que con tus gestos lo has explicado bastante bien Si a eso le hubiera sumado Susurrar alguna frase donde podía Y no todo tan cantado, tan fuerte Pues habría tenido otro efecto la copla Pero aún así estoy muy de acuerdo en que estás bastante mejor también Así que un 7, Beatriz Muchas gracias Bueno, bueno, no está mal No está mal No está mal Porque además ya nos vamos haciendo una idea De las puntuaciones que están dando los jueces 22 puntos Falta sumar la nota de Pibes Que todavía puede ser que suba Y además Pibes, como productor musical Os recuerdo a todos que va a salvar a uno de los repescables Así que hija, hay que esperar Vuelve a la sala de espera Muchas gracias Salve, Diego Pues Mike ya está preparado, ¿no? Así compañero Pues nos tienes que contar Cómo conseguir 1.000 euros Para subir la cuesta de enero Así que adelante Hoy no me dices que si los llevo debajo del brazo No, porque yo sé que tú eres muy bastón Ah, y mejor no Y seguramente, claro No me fío yo Mejor no tentar a esa suerte Por lo menos a la suerte mía Que no iban a ser la de los 1.000 euros Porque iban a desaparecer Lo dice correctamente Eva No, y además No, que es que no son míos Que son para usted Que sí Para ti O para ti Bueno, es decir Para el que participe Por lo menos por ahí tenemos que empezar Porque tenemos efectivamente 1.000 euros Que sorteamos desde ya Participe llamando al 905-445-777 O enviando un SMS con la palabra Premio al 23777 Anótelo bien Porque se puede llevar 1.000 eurazos de la La que no nos viene nada más para los reyes Así es que 905-445-777 O premio al 23777 El mensaje ya sabe que le va a costar 1.23 euros La ha llamado 1.45 Si la hace desde el fijo Y si la realiza desde el móvil 2 euros 905-445-777 O premio al 23777 Un poquito más tarde como siempre Yo lo recuerdo de nuevo Pues así me gusta, claro Si es que yo sé que si te dejo los 1.000 euros Debajo del brazo Tú vas, te lo gastas Y a la gente no se lo puede dar Bueno, pues nosotros seguimos A ver, la siguiente aspirante De la Repesca Tuvo un debut un tanto agridulce Llegó a ser concursante Sí, pero es que cayó eliminada Muy poco después En manos de su amiga Estoy hablando de Yolanda Nuestra panadera de Castilleja Yolanda Rabés Llegó como retante Arrebatando su plaza antónico Te llevo en el alma mía Yolanda La sevillana vivió un debut agridulce Debut soñado Debut regular Tienes que romper Mientras doy un 8 Interpretabas más con la voz Que con el cuerpo Yo te voy a dar un 9 Ahí estamos Muy verde, muy verde Más que los Pirineos Te voy a dar un 8 34 puntos Ni te lo imaginabas No me esperaba esa puntuación Es verdad que estoy muy verde Yo he empezado a cantar en diciembre Pese a su buena puntuación Acabó en el red Queremos Seguir viendo la evolución de Yolanda Ha sido muy emocionante No cambiaría nada de mi debut Porque de todo se aprende Pero la competición no le dio tregua Y su segunda semana Tampoco se libró del temido duelo Candidatos definitivos al reto Yolanda y Mireya ¿Con cuál crees que si te retas Tendrás más posibilidades De sentarte en un banquito? Con toda la pena de mi corazón a Yolanda Y la pena de su corazón Ya sé por qué es Por la Porque es su amiga Y fue una amiga Quien le arrebató Su sueño coplero Pues aquí está Para volver a soñar Que pase Yolanda ¡Qué guapa, Yolanda! Gracias Estás más delgadita Los disgustos que me ha pisado ¡Honda, los disgustos! Dame un beso, mujer Bueno, ¿estás tranquila? Sí, un poquito mejor ¿Estás bien? Estoy un poquito mejor Bueno, eso espero Porque además Tu paso por el concurso Fue, como yo lo he dicho Un poco agridulce Porque desde luego Entraste y a las dos semanas Saliste Y a manos de tu amiga Que lo que es la vida Ahora ella también Está eliminada Y va a intentar Volver a la repesca Con lo que vais a tener Que volver a luchar de nuevo ¿Cómo lo llevas? Pues bien He estado preparándome Y intentando aprender De todo lo que he tenido cerca Para poder hacerlo mejor Desde luego sería Un muy buen regalo de reyes Para tus niños Que volvieses a ser concursante ¿Te lo dicen o no? Claro, claro Eso es lo que ha puesto mi hija La mayor, mi Lidia Mamá Mira lo que es la carta de los reyes Y cuando la veo Dice que mi madre Sea otra vez concursante Ojalá Ojalá Ese regalo tan bonito de reyes Se adelante dos días Y hoy lo consigas Yolanda Vas a luchar para conseguirlo Con este tema de León y Solano Sombra de mi sombra Suerte Gracias Eres mi delirio Eres mi pasión Y te camelaba Con las cuatro esquinas De mi corazón Me olía tu cuerpo A trigo y clave Y en tu boca roja Como una granada Saciaba mi ser Primeros de mayo Últimos de abril Con otra persona que más te gustaba Te fuiste de mí Y te fuiste de mí Sombra de mi sombra Pena de mi sombra Pena de mi pena Pena de mi pena Como echo de menos Cuando estoy a sola Tus carnes molenas Tus brazos de hombre Tus muslos de trigo Que en la noche negra Que en la noche negra De mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fatiga Fatiga De muerte Ay, ay, ay Fatiga de muerte Porque tengo en vilo Las raíces Del alma Sombra de mi sombra Pena de mi pena De tanto quererte De tanto quererte Dentro de mi casa Vivo sin vivir Y cuando recuerdo Tus ojos de luto Me quiero morir Y a los cuatro vientos Digo mi verdad Y al ver que no vienes Como una chiquilla Me pongo a llorar Me duelen las venas La sangre al correr Se me deshace la cal De los huesos De tanto querer De tanto querer Sombra de mi sombra Pena de mi pena Como he hecho de menos Cuando estoy a sola Tus brazos de hombre Tus muslos de trigo En la noche negra De mi desventura Ya no están contigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fatiga De muerte De muerte Ay, 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 ay Fatiga de muerte Porque tengo en vilo Porque tengo en vilo Pena de mi pena Pena de mi pena De tanto querer y ser De tanto querer y ser Ay, 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 ay Gracias El jurado Ay, Ana Digo yo, Yolanda Perdóname El jurado En tu paso por el programa Te pidió que te rompiese En el escenario ¿Tú crees que hoy te has roto? Yo creo que un poquito Más que la otra vez Sí Bueno, vamos a preguntarle Al jurado A ver si se ha roto No se ha roto Inma Se ha roto el vestido No me diga eso Hola Yolanda Buenas noches Buenas noches Bienvenida Mira, normalmente Tú decías antes en el vídeo Le contabas a Eva Que tú llevas cantando Muy poquísimo tiempo Has tenido ganas de hacerlo En el momento de tu vida Y ha empezado A aprender a estudiar Lo lógico Es que te falte mucho tiempo Para conseguir Una puesta en escena Y un estar en el escenario Como casi una profesional Fíjate que tú En esta edición Que hay niños muy jovencillos Aún así Hay muchos que llevan 7 u 8 años Con un bagaje ya Que tú todavía Ni siquiera intuyes Claro Están en concurso Y eso se nota Yolanda Tienes esa desventaja Tienes la parte bonita Tú lo vives con ilusión Desde el corazón Con pasión Tú lo tienes hecho en la vida En el sentido De muchas otras cosas Y ahora canta Disfruta Pero está claro Que profesionalmente Estás en desventaja Y eso se nota Yo te doy un 6 Yolanda Diego Buenas noches Yolanda Hola Diego Buenas noches Y lo que se aprecia De todo esto Que te ha dicho Isma Es que no llega Hay algo que no llega Porque es como Como si estuviera Aunque le intentas Poner intención A algunas cosas En los estribillos Pero es como algo Muy monótono Cantado Porque realmente Ya es bastante Con que afinas Bastante bien ¿Sabes? Si llevas poco tiempo Cantando Entonces la historia No se hace creíble Porque la intención De la voz No te la está contando Tengo que mirarte Para que con tus gestos Más o menos ver En qué parte Estás como dolida Y en qué parte no Porque con la voz Esto se ha mejorado un poquito Con la voz Porque la otra vez Fue lo contrario Porque los gestos Los intuyes Y los pones Y entonces claro Pero si no te miro Que he estado un poco De tiempo sin mirarte No recibo nada De intención en la voz Entonces se queda Todo como muy plano Pero imagino Que eso Con el paso del tiempo Pues se irá aprendiendo Yo también te doy un 6 Yolanda Gracias A ver Raquel Buenas noches Yolanda Está guapísima Con ese vestido Muy guapa Es más de lo que Te han comentado ellos Lo que sí te he visto Muy muy nerviosa Notaba tu voz Como temblona En giro Como si no llegara No llegabas a desafinar Pero la voz estaba ahí Temblando Y el gesto sí que es verdad Que has estado Con más interpretación Pero todo muy light No se rompía No había ahí Una fuerza En cada gesto Que ponía Y se veía En la intención de Pero no se puede quedar En intención Sino que tiene que ser completo Tiene que ser la interpretación Y además Que seguimos diciéndote lo mismo Sigues matizando Con la voz Y eso tiene que ser completo El matiz El gesto Tu voz Todo Te doy un 7 Gracias Bueno No es una grandísima nota Pero tampoco Tampoco está mal 19 puntos Que Ana Creo que Ana Cruz Tiene la misma puntuación Que tú Así que estáis en manos Del jurado Y de pibe Que tiene que votar todavía Y luego tendrá opción De salvar también A uno de vosotros Así que Queda noche por delante Vuelve a la sala de espera Muchas gracias Y volvemos al observatorio coplero Para que pibe nos diga Cómo han estado Beatriz Y Yolanda Pibe Hola de nuevo ¿Qué te han parecido Estas dos últimas actuaciones? Pues en el caso de Beatriz Me ha sorprendido agradablemente Porque he notado Que ha mejorado Que se contiene mucho más Y que esa gran voz Ese gran instrumento Que tiene ahí Lo va dominando cada vez más Además Ella estuvo muy malita Se quedó muy delgadita Ella está más gordita La verdad es que Veo a Beatriz muy fuerte Con que Cuidado con los que Estaban aquí Hace poco tiempo Porque Hay peligros Con la cordobesa Y en el caso de Yolanda La verdad Que esperaba Que esperaba más de ella Porque yo sé que se ha preparado Con mucho interés Desde que se fue hasta ahora Y al final pues No sé si han sido los nervios Lo que sea Pero no ha conseguido Una buena actuación De modo que esto es lo que yo veo Hasta ahora Eso es lo que ves de momento Porque nos quedan muchos Repescables Le he puesto yo Este nombre ahora Oye Nos quedan muchos Repescables Como digo Por actuar Y volvemos Con otra parte Del concurso Muy 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 interesante Pero eso será Dentro de unos minutitos Comienza Las puertas de este llavacopla Nunca se cierran del todo La repesca De la octava edición Hoy tienen Su segunda oportunidad Queremos a los mejores concursantes Y los vamos a elegir Con el máximo rigor ¿Quién regresará A Se Llama Copla? De vuelta de publicidad Y si les parece En este momento Enseguida Seguimos con la competición Pero vamos a hacer un repaso De los conciertos Que están por llegar En este enero Pero antes de nada Es que hay uno Tengo uno El primero El de Almuñeca Ahora lo vamos a ver Los compañeros lo van a poner Para que lo vean ustedes escrito Va a estar Sergio, Ismael y Agustín Pero a mí como que me falta Hay una muchacha Entonces el programa Ha decidido Premiar De alguna manera Con ese concierto Con su participación En ese espectáculo A uno de los concursantes Que más haya trabajado A lo largo de este tiempo De esta octava edición Y sale un nombre En este caso es Lola Enhorabuena Vente conmigo Vente conmigo Lola Vamos a celebrarlo Porque fíjate Tú vas a estar El viernes 16 de enero En Almuñeca En Granada ¿Te parece? Me parece Pues choca Esos cinco Venga ahora sí Vamos a verlo Porque no es la única fecha Que tenemos por delante Vamos a verlo Mira ahí lo tienen Y empezamos por ese concierto Donde como decimos Lola va a estar Como artista invitada Por su trabajo Por currárselo Pues ahí En Almuñeca En Granada Y una más El 30 de enero En Guillena En Sevilla Que ya saben que Va a participar también Otra de nuestras concursantes No podía ser otra Que Ana María Gil Como siempre ya saben Que tienen toda la información En contratación Se llama copla.es Que buena noticia ¿No? Mira Lola que no se lo esperaba Además Además tiene una carita Me ha mirado así Como diciendo Ay que soy yo Y disfrútalo mucho Porque eso es impresionante En fin Nosotros seguimos Con el concurso Con esta repesca Tan emocionante Que estamos viviendo Esta noche Y ahora vamos a empezar Con las actuaciones De los cuatro concursantes Que cayeron eliminados En la última gala De competición Y la primera es Ana Gil Ana Mira que Esa tarde Cuando he llegado Lo primero que he dicho es ¿Ha venido Ana? Porque hace dos semanas Cuando te echamos Del concurso Fuiste eliminada Bueno te echamos Es una cosa muy fea Fuiste eliminada Del concurso Te vi una cara muy rara Y al final del programa Me dijiste Yo no sé si voy a venir Eva Es que estaba muy cansada Es que no sé Pero estás bien Sí, sí Ya sí Ya me he repuesto Claro La han pasado la Navidad Desde por medio Hemos tenido ese programa Tan bonito Especial En el que todos Hemos recordado Como fue ese 2014 Y hoy vienes ya Con las energías renovadas Con ganas Claro, claro A quedarme Claro Si me gusta Es que claro También hay que entender Que después de todo el trabajo De tanto tiempo Tantas semanas Trabajándola aquí Día tras día De repente Caer eliminada Es como un jarro de agua fría Claro, hombre Claro A una se le van las esperanzas Se le va la ilusión Pero luego cuando una Llega a su casa Se acuesta Pasan unos cuantos de días En este caso dos semanas Que imagínate Si ha habido tiempo Todo se piensa Mejor y Si Y hay que vivirlo Ana Por supuesto Hay que vivir la experiencia Y disfruta Disfruta Pase lo que pase Pues yo te deseo Toda la suerte del mundo Con uno de los grandes temas De María y Fede Triana Separaos Suerte, guapa Gracias 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 ¡Gracias! 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 Como quien cumpla un castigo Me pidió perdón Por aquello Que casi estaba olvidado Y mi amor que lloraba en silencio, gritó con desprecio, separado, aunque te muera y me muera. Separado, aunque la sangre te duela, al pasar por la vida sin vernos, ni vivo ni muerto, pa' los restos. Separado. Gracias. Vamos, y tú querías no venir. Y tú querías no venir. Y eso no puede ser porque no nos puedes privar de esto. Ojalá tengas mucha suerte con el jurado esta noche y consigas ese pase directo. Si no, siempre tendremos a pibe ahí en la recámara y más cositas que pueden pasar. Diego. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Diego. No sé si estabas al principio un poquito nerviosa. La primera parte bastante más regular que la segunda. La segunda bastante bien. Has recogido mucho cantando, no has sacado esa boca que sacabas antes, has tomado nota de muchas de las cosas que te hemos dicho. Y yo lo que sí que he visto es que en la primera parte te ha bailado un poquito la afinación, Ana, que en ti es súper raro porque afinas muy bien. Así que yo te voy a dar un 7, ¿vale? Vale, gracias. Raquel. Ana, buenas noches. Estás muy, muy guapa. Gracias. Mira, hay una cosa muy importante que es cuando tomáis nota de las cosas que os decimos aquí, que intentamos, las decimos con el corazón y para que sean mejor para ustedes y saquéis provecho a como soy, a vuestras voces y a todo. Y tú has tomado nota de muchas cositas porque has tenido matices, has hecho cosas que a ti te cuesta más porque estás acostumbrado a sacar tu voz y recoger, que decía Diego, pero estás de ganas, digo que no, que estás recogiendo. ¿Sabes? Y yo sé que te cuesta y esas partes habladas que te dan la interpretación y la historia pues ha resultado más creíble que en otras ocasiones. Entonces te doy un 8. Gracias. Inma. Hola, Ana. Hola, Inma. Qué bien que ya te has relajado y has venido a disfrutar, que algo hay que venir aquí. Y fíjate que antes le comentaba a Yolanda y tú estás en el otro extremo. Ella por nueva, por principiante y tú por lo contrario. Y a veces en un programa como este, en un concurso como este, por distintos caminos se pueden llegar a tener dificultades o quizás que cuesten las cosas un poquito más, ¿no? Y tú, como te venimos diciendo al principio, por tu experiencia tienes que revisar algunas cosas y de hecho, ¿verdad? Que lo estás haciendo y has hecho, a lo mejor de cara al público, menos vistosa la actuación, para nosotros mucho más meritoria. Claro. Yo también te doy un 8, Ana. Gracias. Bueno, no va mal, no va mal. No, no. Va la cosa bastante bien. Te vamos a pedir que vuelvas a la sala de espera con 23 puntos, oye. Está bien. Te colocas primera, ¿eh? Ah, ya. No se nota la diferencia de los que acabáis de iros con los que... De verdad, claro. Los pobrecitos llevan fuera del concurso más. Claro. Eso se va notando, o no, o tú es que lo has hecho muy bien y ahora vienen tus compañeros. Yo qué sé, hija, ya queda tanta noche. Tú ya has hecho tu trabajo. Yo ya he hecho mi trabajo. Y ya veremos, a ver qué pasa. A ver a la sala de espera, porque voy a conectar con Mike. Me estoy yo acordando. A ver, compañero. Llevas ahí todo el tiempo en la sala de espera y quiero saber qué comentan los concursantes, qué dicen de las actuaciones, de las notas que están doluradas. Por cierto, dile a Mireia que vaya viniendo. Venga, pues ya está, Mireia. A la voz de ya, que te reclama Eva, suerte. Mucha suerte. Pues fíjate, Eva, por lo que dice, está ocurriendo de todo. Nerviosos están, por supuesto. Pero de vez en cuando se les escucha cantar, reír. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo no me creo en estos momentos que esa risa no sea, por supuesto, nerviosa. Que el cante no sirva para intentar destensionar. No lo sé ellos. Oye, y si lo están viviendo de manera relajada, yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Y disfrutando una vez uno vaya al ruedo, ¿no? Tenga que echarse a este coso taurino. Antonio, y ve a poneros de pie, porque fíjate, voy a usarlos a ellos de ejemplo, porque aquí tenemos los extremos de puntuaciones. Tanto Yolanda como Ana han conseguido 19 puntos, pero en vuestro caso, 18, tú la más bajita. ¿Y tú? 22. 22. En tu caso, ¿crees que han sido justas las valoraciones del jurado? No sé, esperaba un poquito más, pero si yo lo he visto oportuno, yo estoy de acuerdo con ellos y ya está. Yo lo he disfrutado mucho, le he puesto muchas ganas. Si ellos han visto que le he puesto demasiado, pues es justo de ellos. Él es el jurado y yo no puedo estar en contra de lo que digan ellos. Oye, y Bea, tú de momento de entre los cuatro, ¿cómo se ha llamado Eva? Repescable. Repescable, me ha encantado Eva, lo de repescable y más con tu acento también, repescable. Pues me ha encantado. Ser en este momento la que más puntos lleva, ¿eso te da una cierta tranquilidad? Pues la verdad es que no, porque todavía queda muchas noches por delante y aquí es que no sabemos tampoco lo que va a pasar. Así que de tranquila, ahora mismo, nada. Bueno, pues fíjate y sobre todo, mira, porque Ana, que ya la tenemos aquí, ha conseguido un puntito más que tú, Bea, 23. O sea, de momento tú eres la que lleva la mayor puntuación. Es así, ¿no, Ana? Bueno, pues otra Ana. Isabel, poneros de pie. Venga, que vamos a favorecer al compañero, le vamos a ayudar porque quiero hablar con vosotras, chicas, porque sois las que entre, con Mireia, por supuesto, las que faltáis por cantar todavía, por estrenaros en el programa de hoy. Ana, de momento los rivales que tienes por delante que ya han actuado, ¿cómo los ves? Pues los veo duros. A ver, yo creo que cada uno nos tenemos que centrar en nuestro trabajo y hace bien, defiende bien cada uno su copla y después ya la decisión forma parte de otro. ¿Isabel terminará hoy con un banquito verde? Hoy, ojalá más. Yo estoy aquí con mucha ilusión y espero volver a conseguir mi banquito. Bueno, pues venga, vamos a, con eso de eso están todos, pero siempre, aunque somos de letra, hoy estamos, ay, perdón, hoy echamos cuenta, no estoy ya acostumbrado a esto, hoy echamos cuenta a las matemáticas, tiramos de matemáticas y, por supuesto, ocho posibles concursantes y solo cuatro banquitos. Le toca turnar ahora a mi paisana, ¿no? A la malagueña Mireia. Pues así es, y si ya está preparada, lo que tiene que hacer es pasar. Mireia. La bella Mireia. Mira, me diste un disgusto el sábado de hace dos semanas. Me diste disgusto porque tú estabas disgustada, porque lloraste cuando te eliminaste y la verdad es que a mí se me quedó como mal cuerpo. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien y vengo con mucha fuerza y muchas ganas para conseguir mi banquito de nuevo. Bueno, mira, eso me gusta, que os recuperéis y que penséis las cosas fríamente, ¿no? Tenéis una nueva oportunidad y sobre todo vosotros, las cuatro últimas eliminadas que lo tenéis todavía muy fresquito todo, solo hace dos semanas, además, como le comentaba a Ana, ¿no? La semana pasada, el sábado pasado, tuvisteis oportunidad de estar disfrutando con todo el mundo, o sea que realmente no habéis dejado de venir ninguna semana. Y eso es muy bueno para vosotros. El jurado, el jurado a veces te ha dado buenas notas y otras no tanto. El sábado de hace dos semanas, siempre digo el pasado. El de hace dos semanas, el último de competición no estuvo muy fino contigo. No, pero a ver si hoy remontamos de nuevo. Oye, por cierto, ¿tú cómo te llevas con tus compañeros? Ah, yo, muy bien, muy bien. Con los que son concursantes, ¿eh? Los quiero mucho, a todos. Esperemos que ellos te quieran a ti también. ¡Ay! Dejémoslo ahí. Ya, ya, otra vez, ¿no? Empezamos. Con la puntillita, ¿no? Empezamos. Empezamos. ¿Preparada? Preparada. Pues Mireia va a luchar por su banquito con un coplón de marifetriana que te sale además de maravilla. Gracias. Esclava de tu amor. Suerte. Gracias. 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 A veces se me seca la saliva y lloro con un niño abandonado. Pues tengo el corazón en carne viva, por culpa de mi amor desesperado, por culpa de tu amor en mi bandera. Gracias. 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 Recurrí a la intención Recurra al aire, dilo más Métete más en el papel Le das aire, lo interpretas más Y lo hablas más Entonces te quita de que se note más Que estás ahí apagada, apagada Y no llega, ¿sabes? Después, si es verdad que te he visto Y te va a comentar además una cosita a Isma Que yo le doy la razón a ella Pero quiero que te lo comente ella Pero si es verdad que cuando has recogido Mireia, eso es muy difícil hacerlo De bonito como tú lo has hecho Y le has puesto mucha intención en los recogidos Y eso se valora, porque sé que lo has estado trabajando Te doy un 8 Muchas gracias Raquel Isma, a ver qué es lo que tienes que comentar Que tengo interés Cuando están cantando, comentamos los tres Un poco también para unar opiniones Y tal, le decía yo a ellos Y me daba la razón Que a veces Mireia hace siempre lo mismo Además resulta repetitivo Trabajas mucho por arriba, tú subes mucho Con mucha fuerza y luego haces ese quejido tan bonito Que tienes, muy chiquitito abajo Pero cuando no trabajas nunca en la nota media La copla se constantemente así ¿Sabes? Como sube, baja, sube, baja Y otra cosa, la paras mucho O sea, tienes que cantar más Porque la historia no es siempre Y es clava ¿Sabes? Como que siempre está esperando Que haya como un fuego artificial ¿Sabes? Que fluya más Que fluya Que puedes hacerlo muy bien Y tener algo muy bonita Pero si no resulta un poco cansino ¿Sabes? Siempre muy por arriba O muy por abajo De esta manera está muy bien Y te doy un 8 Muchas gracias Diego Buenas noches Mireia Buenas noches Diego Pues sí Hay veces te pone muy seria Cuando te decimos algunas cosas Pero estás muy nerviosa Estás muy nerviosa Estás muy nerviosa Es que estamos Las notas Estás a la fecha de las notas Pues igual Lo que sí es cierto Que se puede hacer un poco pesante Lo que te ha dicho Isma Si lo paras mucho Es que si tú te recreas En algún quejío Está muy bonito Pero si te recreas en todos Pues entonces La primera parte Es igual que la segunda ¿Sabes? Hay que intentar buscar Sobre todo en la primera Que camine el tema Un poquito más E incluso el estribillo Aunque tenga sus carderones Y sus paradas Pero tú lo caminas Un poquito más Para que la segunda Tenga otra interpretación distinta Y así no se hace el tema pesado Pero aún así Mireia Me gusta mucho La actitud nueva De encarar las coplas Con otra alegría Aunque sea una copla triste Tener tú la alegría De concursar Que para eso estamos aquí Un ocho también Muchas gracias Bueno pues mira Con esos tres ochos Te colocas en primera posición Con 24 puntos Que es muy buena noticia Tranquilita Sí Bueno tú ya la has soltado Ya está Ya está Ya está Ya está Y luego ya te contaré El montón de cosas Que van a pasar Vuelve con tus compañeros A la sala de espera Pues dos actuaciones más Así que quiero saber Cuál es la opinión de PIBE Sobre la actuación De Ana Gil Y de Mireia Bueno pues Yo he visto a Ana Un poco en su línea Quizá un poquito más recogida Pero Aunque esté feo decirlo Un poco más de lo mismo Y Y a Mireia La he visto De menos a más Yo además Hoy no creo que Deberíamos estar Tantiquismiqui Que si para acá Que si para allá Que si al final Que si al principio Que si a larga Hoy es un día Muy emocionante Y hay mucho peligro En el aire Y yo creo que Debemos de ir al grano Y yo pues creo que Mireia ha estado mejor Que Ana Y también se nota Como es lógico La puntuación Del jurado Y ya nos quedan Dos para terminar La primera fase De esta terrible noche Y emocionante Y bonita también 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 Y noche de ilusión Por supuesto Una noche de ilusión Porque hay ocho concursantes fuera Y todos tienen la misma ilusión A ver si los reyes magos Traen por lo menos Cuatro puestecitos De nuevo ¿A quién le van a traer carbón? No Digo Yo nada más que pienso lo bueno No Es que no te has enterado Es que aquí La misma está diciendo A pibe le van a traer carbón ¿Por qué? Porque me traiga carbón Yo ya le he escrito ya a los reyes Para que no vengan ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque es muy sabroso Porque hay mucha gente Más necesitada Que yo Yo no necesito nada Si nada más que Los regalos que me hacen Por cortesía Yo me conformo Tanto regalo Coño No tenemos donde meter los papeles Yo muchas veces Con los regalos digo ¿Y dónde es que hacemos Con los envoltorios? Con los papeles Pues mira reciclalo Pues sí Yo lo reciclo Yo reciclo Muy bien Así me gusta Y si no Colleja Bueno pues continuamos Porque le toca cantar ahora A la niña de Estis Así que Isabel Adelante Claro Isabel Es que de repente Nos ponemos a hablar De reciclar De regalos Y de todo esto Dice pibe que no quiere regalos Tú si quieres uno Hombre claro Tú quieres un banquito Por supuesto Pues ojalá lo consigues Esta noche nos vemos aquí Luchando en la repesca Para recuperar ese banquito Que quieres que te traigan Los reyes magos Un poquito adelantado Tuviste mala suerte Con el público Porque es que Fue lo que te hizo Que cayese eliminada Hace dos semanas Porque a ti el público Te suele apoyar Y esa noche ¿Y qué pasó? Pues no lo sé Eva Porque como tú misma dices Pues yo siempre he tenido Mucho voto del público Y a lo mejor pues Esa noche También canté la última Y eso quiera que no Pues ¿Sabes? ¿Tú crees que influye? Puede ser Claro Bueno ¿Tú tuviste dudas Alguna vez De presentarte a la repesca O no? No Para nada Tenía muy claro Que querías volver A recuperar tu banquito O por lo menos intentarlo Y por eso estás aquí Bueno ya sabes Que solo cuatro Volveréis a los banquitos Y los otros cuatro Pues caeréis eliminados Definitivamente Así que Te quiero dando Lo máximo de ti ¿Ok? Bueno Si tú puedes mujer Además tú Bueno Vamos a dejarnos De nervios y de cosas Y a darlo todo Imagínate que eres Concursante todavía A ver cómo te relajas Pues y tal Se juega a los cuartos Esta noche Con una conocida Copla de León y Solano Mi niño Macareno Suerte Gracias 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 Mi niño Macareno Macareno Mi niño Macareno De la puerta De la carne Yo vengo andando Por verme en tus ojitos Bebé lenguado Y esta es la vecindona De los corrales Sentada en la puerta Dale que dale Ay mi niño Macareno Mi niño Macareno Mi niño Macareno Se me nubla el serpente De mirarte tan moreno Macareno Mi niño Macareno Mi niño Macareno Sin saber Sin saber ni cómo ha sido Tan venido en mi terreno Yo no sé lo que me ha dado Ni si es malo Ni si es bueno Solo sé que me ha embruado Tu cariño que veneno Y de ti Y de ti Me enamoró Macareno Mi niño Macareno 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 Mi niño Macareno Sin saber ni cómo ha sido Tan venido en mi terreno Yo no sé lo que me ha dado Ni si es malo Ni si es bueno Solo sé que me ha embruado Tu cariño que veneno Y de ti Y de ti Me enamoró Macareno Macareno Mi niño Macareno Mi niño Macareno Que hizo muy popular Precisamente una Macarena Macarena del Río ¿Qué tal? Bien Eva A gusto ¿Te has sentido bien? Sí Bueno pues eso ya Por ahí vamos bien Inma A ver si seguimos mejor Estaba pensando Se ha sentido tan bien Eva Que Macarena del Río Se va a pedir a ese niño Macareno Para que la acompañe también Desde luego ¿Qué con ese niño Macareno? Mira que hacían una parte tan bonita Y mirabas ese niño Macareno Y la orquesta Que ha sonado de muerte Enhorabuena de verdad A todos Todo esto para llegar a la estrella Que Isabel Para llegar a ti que eres la prota Isabel muy bien Muy bien Eres muy trabajadora Y se nota muchísimo Tienes una actitud Eres muy humilde Y nos escuchas Y tomas notas Y tienes unos bajos preciosos Haces una cosa cuando recoge Y mira que Ahora te dirás supongo Ellos más expertos en la técnica Alguna peleilla A veces con la melodía Que es normal Son coplas que para vosotros No estáis familiarizados Pero eres muy hábil Trabajas muy inteligente Recoges muy bien Y luego matizas muy bonito Y tienes una actitud Que es en el escenario preciosa Ha estado muy bien Isabel Te voy a dar un 8 Muchas gracias Diego Diego Buenas noches Isabel Buenas noches Tienes unos bajos muy bonitos Pero te arrastras Mira Mira Te van a dar un 8 No te van a dar un 9 Cuidado Bueno Amoy El pibe dice que vayamos al grano Se cree que nosotros somos dermatólogos Nosotros somos jurados Pero bueno Después se enfada Todo el tiempo los quiere para ir Bueno Me gusta tu actitud Isabel Y sobre todo Me ha gustado mucho Como has entrado Sevilla está enterada Que no hay que hacer No hay que entrar En las cosas fuertes Sino ¿Qué estás contando? Estás contando una historia Además de una mujer enamorada Y muchas veces Lo más bonito que hay es De verdad Comprender la letra Para podernos la vender a nosotros Eres de verdad De las que más caso nos hace Y yo esta noche También te doy un 8 Isabel Muchas gracias A ver Raquel Isabel buenas noches Buenas noches Pues si hace mucho caso Y eres muy trabajadora Y eso se nota Porque la afinación Cada vez mejor Te la has pegado Un tute bueno de trabajar ¿No? Vaya En las fiestas ¿No? Pues se nota Se nota Y sobre todo Lo mejor de ti esta noche Es las ganas Y la actitud Con que has venido Para recuperar banquitos Y para quedarte con nosotros Yo con mucho gusto Te doy un 9 Muchas gracias Bueno Oye Que eso te coloque En primera posición Primera ¿No? En la primera eso Digo primer 9 de la noche La primera posición Con esos 25 puntos Pero todavía queda una Sí es verdad Queda una persona Para actuar Y claro Las notas de pibe Puede pasar cualquier cosa Vuelve con tus compañeros Gracias Eva Pues como digo Solo falta Una concursante Una repescable Por actuar Así que Que pase Ana María Ana María ¿Qué aquí? ¿Qué te pasa hija? ¿Vienes o no vienes? Sí vengo ¿Os has dado un parraque Por el camino? No, no, menos más que no Ahí va Pero ella viene como muy tranquila Ella viene como la que viene No, bien hija Es que Y si me tropiezo y me caigo La primera del año La mía No Vamos a dejarlo A mí desde luego Me extraña muchísimo verte aquí Porque hiciste un vino amargo En la última gala de competición Que desde luego Para mí Uno de los mejores vinos amargos Que se han hecho En este programa Pero por circunstancias del destino Por una cosa El público Eludado Eliminada Y hoy luchando de nuevo Para poder recuperar tu banquito Tú has visto A tus rivales Porque eres la última En actuar ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves la cosa? ¿Tú te ves con posibilidades? ¿No? Yo qué sé Eva O cuando cante A ver qué dicen Los expertos Bueno Los expertos Bueno sí Todos los expertos Porque el jurado Y pibe Y te recuerdo Que pibe También va a tener Opción De salvar A otro más Por su cuenta Y riesgo Vamos allá Vamos allá ¿Preparada? Pues venga Pues Ana María Nos va a cantar Una de las coplas Más conocidas Y más versionadas Del repertorio Limosna de amores Suerte Gracias Yo debí serrano Cortarme Cortarme Y la pena Cuando ante los halles De una copla mía Pusiste en pío Mis canes morenas Con una palabra Con una palabra Que no conocía Solo de pensarlo Me das que a los fríos Que ciega que fui Cuando con tus ojos Mirando a los fríos Y dijiste así Dame limonada Amores Dolores Dame la porcaria Pon en mi cruz Unas flores Dolores Que Dios te lo pagará No me niegue Mis canes San Marino El agua Y tanto bebe Ten piedad San Marino Y a lo amargo De mis seis No te da Pena Que llore Dolores No te da Pena De mi Dame limón, no me dores, dame la tumba y dolores, porque me voy a morir Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumpla aquí el juramento Me basta y me sobra, que yo no escanade, comío de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás había, podrás tú saber Y es que hasta el momento que esté en mi agonía, te habré de querer Dame limón, te amore, dolores, dame la porcaría Pone en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegue ni serrano, en la vuelta pa' beber No te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limón, no te dores, dame la tumba y dolores, porque me voy a morir No me niegue ni serrano, en la vuelta pa' beber No me niegue ni serrano, en la vuelta pa' beber No te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Dame limón, no te dores, dame la tumba y dolores, porque me voy a morir ¿Por qué me voy a morir? Muchas gracias. Ana, el público se vuelve a poner en pie. Gracias por ti y tú siempre te caracterizas por hacer las coplas distintas, diferentes, creativas. Pero claro, una copla tan conocida como esta de Lola. En fin, Diego, empezamos contigo. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Diego, gracias. Yo aprovecho para mandarle un saludito a Ana Lorenzo, nuestra Ana de los Junior, que cantaba esto muy bien y me la ha recordado mucho. Así que un besito para Ana, que nos hizo pasar también unas tardes y unas noches muy buenas. Bueno, Ana, haces cosas geniales, tía. Haces cosas muy buenas, cosas que son de tu propia cosecha. Y eso, en una copla tan conocida, es muy bueno. Porque no todo el mundo es capaz de arriesgarse a hacer un quejío muy particular para que nosotros, que estamos hartos de escuchar esa copla, digamos, esto no le pega. Claro. Entonces, tú misma buscas cosas distintas, pero que tú sabes que entran en el estilo del tema. Me parece muy bien. Otros quejíos se te van un poquillo porque también lo bailas mucho, le pones mucha intención y hay cosas que no las rematas en su sitio. Pero por tu genialidad, me parece, chapó, un 9. Gracias. Toma ya. Raquel. Ana, buena. Buena. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Me tan flamenca, además. Lo que te dice Diego Toro, originalidad. Pero yo te la veo más encausada. Yo creo que estás ya por un caminito y de ahí es difícil ya sacarte. Por ahí tienes que seguir. No se te puede ir la olla de repente, ¡ay, le voy a meter! Y sobre todo en el final del tema, que es cuando va creciendo, va creciendo, va creciendo, lo vas dando, tienes que templarte. Y seguir por ahí porque haces cosas que son tuyas, personales, que no lo hacen otras personas y es lo que te diferencia del resto. Te he visto con más garras la interpretación y eso me gusta. Te doy un 9. Gracias. Hola, Isma. Bueno, pues, aún a fuerza de parecer yo, Pepito Grillo, es verdad, recordarte, Ana, que estás aquí por eso, precisamente. Por un lado, es una cosa estupenda arriesgar. Ser como tú eres, diferente, pero todavía eres muy jovencilla, estás en un concurso y, como te decía Raquel, la imagen es un poco como si fuese un tren desbocado y de pronto vas por los raíles a tu marcha, a tu ritmo, pero ahí, eso sí te lo hemos notado, ¿no? Pero claro, como arriesgan mucho, hay veces que efectivamente, sobre todo en algunos finales, ¡ay! y mira para otro lado, ¿no? Pero bien, trabaja así, Ana, y ojalá recuperes ese sitio para que podamos seguir mirándote como crecer, como cada noche. Te doy un 8. Muchas gracias. Genial, genial, 26 puntos. ¿Alguien ha tenido 26? ¿Ninguno? Pues te colocas en primera posición. Eso sí, tenemos que esperar la nota de pibe, o sea que vamos bien, vamos bien. Contigo termina la primera fase del concurso de la repesca de esta noche, así que vuelve con tus compañeros, lo primero que tengo que hacer es conectar con pibe y ve llamando al resto de tu repescable, que estén preparados que os voy a llamar ahora todos. Venga. Pues como digo, vamos a conectar con pibe para lo primero saber cuál es la valoración que le da a las actuaciones de Isabel y de Ana María. Pues mucha valoración porque la verdad es que yo creo que quizás hayan hecho hasta ahora las dos mejores actuaciones de la noche. Tanto Isabel como Ana María han estado fantásticas y lo de Ana ha sido extraordinario. De modo que yo estoy ahora mismo muy contento porque cuando se canta de verdad como canta Ana, que canta con la barriga, con el estómago, con la garganta, con todo, canta como una loca, como yo digo, que a mí me encanta, y encima no descarrila si es el tren de la vida. De modo que esto ha terminado por arriba, esto ha terminado en su primera fase por arriba y ahora sigue la pelea. Qué bonitas son las locuras en la música. Hombre. ¿Verdad? Fundamentales. Pibe, ahora te voy a pedir ya, muy pronto, muy pronto, nada, en un minuto si acaso, la nota, la puntuación de esta primera fase. Así que por favor te pido que la pienses muy bien porque enseguida voy a volver a conectar contigo. Pero lo primero que tengo que hacer es llamar conmigo a los ocho protagonistas de la noche. Que pasen los repescables. ¿Qué os parece cómo os he bautizado? Los repescables. Eva y los repescables, parecemos un grupo de música. Oye, que algunos se pongan aquí, a mi derecha, a mi izquierda también. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte, Ana. Estás tan lento hoy. Hemos terminado la primera parte de la competición, os recuerdo. Vamos a ver. Las notas del jurado y las de pibe nos van a dar una tabla de clasificación general, ¿vale? El primer clasificado de esa tabla se va a convertir inmediatamente en concursante. Así que me gustaría que lo primero, perdón, echásemos un vistazo a la tabla de clasificación según el jurado. A falta de conocer aún las notas de pibe. Ahí la tenemos, ¿no? Hay muy poquita diferencia entre ello. Según el jurado, tendría que ser Ana María la que entrase de nuevo de concursante con esos 26 puntos. Pero está muy cerca de ella Isabel con 25, Mireia 24, Ana 23, 22 tiene Beatriz, 19 comparten Ana Cruz y Yolanda. Y 18 tiene Antonio que es el más desbancadito de la noche. Esto es así de momento. Pero claro, en el momento en el que pibe, dé las notas y sumemos esas dos tablas, puede ser que haya cambios por lo que os digo. Porque el jurado no ha destacado a una persona por encima mucho, sino con solo un punto de diferencia con respecto a Isabel. Entonces vamos a ver qué pasa. Pibe, antes de decirme la tabla tuya, tu puntuación, hazme un pequeño balance de cómo has visto a estos ocho en general. Hombre, como he ido diciendo a lo largo de la noche, creo que ha ido un poco de menos a más. Porque claro, al principio han actuado los cuatro más desentrenados y se ha notado un poquito ese desentrene, ¿no? Y lógicamente, pues las últimas cuatro actuaciones que han pertenecido a los que llevan más tiempo en el programa, de algún modo, pues han estado quizás un poquito mejor. Claro, se nota ese paso por el programa, se notan esas semanas, las clases de Raquel, o sea que... Por eso es tan importante estar en este programa. Claro, por eso y por tantas cosas. Y por eso... Si no que se lo digan a todos ellos, ¿no? Ahora sí, venga, vamos con tu puntuación. Bueno, pues empiezo. Ana Cruz, un siete. Antonio Domínguez, un seis. Beatriz Leiva, un ocho. Yolanda Raves, un seis. Ana Gil, un siete. Mireia Bravo, un ocho. Isabel María Gómez, un ocho. Y el diez que le debía a Ana María Bernal. ¡Ana María! Pues es un pibe, le debía un diez. Y ese diez te hace que vuelvas a ser concursante. Pero antes yo quiero ver la tabla. Yo quiero ver, me gustan a mí mucho las tablas, estas definitivas. Muchas gracias. Tabla general de los expertos, es decir, tabla del jurado más pibe. Ahí lo vemos claramente y destacada con respecto a la segunda que es Isabel. Con treinta y seis puntos, Ana María vuelve a ser concursante de Se llama Copla. ¡Cruza la pasarela! Pues ahí lo tenemos, el abrazo de los que hasta hace dos semanas fueron sus compañeros. Ana ha vuelto a recuperar ese banquito de concursantes. Pibe, ahora quiero un poco de silencio, por favor, en el platón. Dígame. Porque Pibe, como productor musical, va a conceder otro de los banquitos, por tu cuenta y riesgo. Aquí tenemos a todos los concursantes deseosos y expectantes, sobre todo, de saber tu decisión. ¿Quién vuelve a ser concursante de esta octava edición? Pues como dicen que es mi protegida, Isabel. ¡Isabel! ¡Enhorabuena, corazón! ¡Enhorabuena, mi vida! ¡Uy, uy, uy! ¡Tanto besa! ¿Qué no tenemos tiempo para tanto beso? ¡Solten un montón de cosas que hacer! ¡Ven a con ese aplauso, cruza la pasarela! Porque sigue siendo concursante de Se llama Copla, Isabel, enhorabuena. Ahora, aquí estoy escuchando yo ya, y yo para mi casa, y yo para mi casa. Falta noche por delante. Faltan decisiones que tomar esta noche. Estoy mirando al jurado, porque esto sí que no lo saben ellos. A ver, a vosotros os parecía que solamente ibais a tener la responsabilidad compartida con Pibe de salvar a uno de los concursantes, de dar esta vez las notas. Y eso no es así. Por supuesto, vosotros como expertos y entendidos en la materia, y los que más saben de Copla como profesores, y los que más conocen a los concursantes, tenéis el poder de salvar a otro más. Así que aquí están los seis que quedan. Espero que os pongáis de acuerdo, porque queda un banquito libre, un banquito... bueno, quedan dos, pero uno de ellos podréis darlo vosotros. Así que... ¿Lo tenéis? Sí. Venga, ¿quién me lo dice? Yo te lo digo, si más mayor. Venga. No, es que mira, lo tenemos porque antes lo habíamos comentado los tres, no sabíamos que queríamos tener esa potestad, pero pensábamos antes, y si nos hubiese ocurrido, porque hay ahí uno de los concursantes o de las concursantes que nos había sorprendido desde el principio del programa hasta ahora, cómo había podido llegar aquí. Porque está desde el principio, porque le vimos desde un... también cuando comenzó, se llama Copla, una proyección importante, porque creemos que personalmente simplemente ha pasado un pequeño bache, pero ya está saliendo y vuelve a ser la concursante que era, y porque además quedaría la tercera, vamos a salvar a Mireia. ¡Mireia! ¡Ay, Mireia! ¡Ole tú! ¡Ay, mi niña guapa! ¡Qué un hombre de alegría, eh! Me gustan a mí esas lágrimas, siempre me gustan esas lágrimas de alegría. Ahora sí, ¿tienes ganas de escucharlo? Ahora sí. Venga, dilo. ¡Cruza la pasarela porque eres concursante de Se llama Copla! ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias! Venga, vamos a relajarnos todos que voy a contar lo que va a pasar a partir de ahora. Queda todavía un banquito libre, perdón, pero sois cinco. Queda una última esperanza en forma de banquito. Y os la vais a disfrutar, atención, en un reto a cinco bandas, cantando con la orquesta. Han sido muchos nervios, han sido muchas tensiones, muchas emociones, así que os dejo que os vayáis a la sala de espera y os relajéis un poquito antes de esta grandiosa lucha final. ¡Ay, qué nervios! ¡Vamos a la sala de espera! ¡Madre mía! Desde luego yo sé que ahora mismo este que estáis viendo es el mejor regalo que querrían los concursantes, sobre todo estos repescables, ¿no? Que están luchando por él. Pero ese no puede ser el regalo de Reyes, ¿tenemos otro a propuesta? ¿Verdad, Mike? Tenemos mil euros. Mil euros. ¿Quién los quiere? Bueno, yo creo que en Andalucía seguro que mucha gente, sabiendo cómo está la situación, ¿verdad? Mucha gente no es que los quiera, es que los necesite además, ¿no? Pues tenemos esa posibilidad, bueno, este banquito que hay aquí, para uno de los concursantes que queda, de los aspirantes, vale más que mil euros, imagínense, porque vale también muchas ilusiones. Pero bueno, respecto a ustedes, ya saben que hay muchas posibilidades de hacer tantas y tantas cosas con esos mil euros. Bueno, pues participe con nosotros, porque tiene la posibilidad de llevárselo, porque estamos sorteando, como decimos, mil eurazos y usted esta noche puede ser uno de los que entre en ese sorteo. Así es que anímense y llame ahora mismo al 905-445-777 o bien envíe un SMS con la palabra PREMIO al 23777. Apúntelo bien, que le trae cuenta, hombre, y tanto, 905-445-777 o PREMIO al 23777. Le recuerdo a la pela que el mensaje le va a costar 1,23 euros, la ha llamado 1,45 si la hace desde el fijo o 2 euros si la realiza desde el móvil. El número 905, vaya a marcarlo ya, 905-445-777 o PREMIO al 23777. Seguro que con mil eurazos en el bolsillo, Eva, sus majestades de oriente, pues van a estar un poquito más... Más holgaitos, como decimos por Andalucía, estar un poquito más holgaitos. Perfecto. Desde luego, estamos viviendo muchísimas emociones esta noche. Ya la primera parte la hemos finiquitado. En esa primera parte, tres concursantes han vuelto a su banquito, pero todavía nos quedan cinco concursantes y un banquito a disputar. Empiezan las emociones fuertes. Solo queda un banquito. Todavía hay un banquito libre. La diferencia entre ocupar el último banquito o acabar en la calle. La última ocasión. El aspirante que merece ocupar el último banquito de concursantes es... ¿Quién se sentará en él? En el Dios, ¿no? Volvemos de publicidad tal y como dejamos la situación, ¿eh? Fíjense, aquí tengo este banquito verde que está buscando dueño o dueña y que enseguida vamos a desvelarlo después de una dura competición. Evidentemente que la lucha continúa. Fíjense porque hasta en los conciertos, en cuanto a los conciertos se refiere, que voy a ello, vamos a recordar las fechas. Vamos a tener por un lado a una que ya sabemos que es concursante, como Lola, que esta noche acabamos de anunciarle que va a estar en Almuñécar. Y sin embargo en Guillena va a estar Ana María Gil, que todavía no sabe qué destino va a tener a continuación. Lo vamos a saber también que esta noche. Vamos a repasar esas fechas porque en primer lugar tenemos un viernes importante por delante. El 16 de enero, o sea, ya, ¿eh? Vayan ya a comprarnos sus entradas porque vamos a estar en Almuñécar, en Granada. Recuerdo, con Lola sobre el escenario. Y el 30 de enero nos vamos hasta Guillena, en Sevilla. Y recuerdo de nuevo con Ana Gil. Pero bueno, como siempre ya saben que por si a mí se me escapa algo, bueno, pues ustedes entran en www.contratacionsellamacopla.es y ahí viene toda la información de los conciertos. Y muchas veces ya saben que vamos introduciendo algunas fechas que van adelantando en la web y que yo llego después un poquito más tarde y lo digo. O sea, que los internautas tienen preferencia. Eso sí, eso sí. Son internautas que suenan muy de astronautas, ¿verdad? No, es que es verdad, son internautas. Son internautas los que navegan. Los que navegan. Oye, mira, pues qué bien me va a venir esto de navegar para el paso que tengo que dar a continuación. Se me acaba de ocurrir que digo que los internautas navegan y en Mar de Coplas también nos gusta y mucho navegar. Así que compañera, ¿por qué no te vienes para acá conmigo? Y nos cuentas cosas. Nuestro programa, hermano, de las ondas, de las olas quizás, ¿no? Mejor, de las olas radiofónicas. Bueno, cuéntame, a ver, ¿cómo empezamos el año marinero? Pues mira, empezamos con muchísimas ganas, Eva, con muchísimo, además, compromiso, porque cada vez hay más gente que escucha el programa, más gente que nos pide distintos repertorios, que traigamos artistas diferentes. La verdad es que es un reto cada semana porque hay muchísima gente que nos sigue y eso hay que agradecerlo. Hay un público fiel a Canal Sur Radio en general y a Mar de Coplas desde hace mucho tiempo. Desde luego, el alma de este programa, aparte de, por supuesto, nuestra compañera Isma Javato, son Marian Cárdenas y Joaquín Pareja Obregón, que yo no sé si tú lo sabes. Sí, señor. Sí, lo sabes. Están aquí esta noche con nosotras. Así que venga, compañeros, venid para acá porque me hace mucha ilusión. Es que parece que la gente de la radio es como que fea. No tenemos cara. Claro, como dicen, tienen que ser muy feos porque los tienen allí metidos y sois guapísimos todos. Y hacéis un programa enhorabuena. Muchas gracias. Porque además sois rastreadores de talento, tanto de lo antiguo, arqueólogos, copleros, como de las nuevas promesas, ¿no? ¿Cómo hacéis este trabajo, Marian? ¿En qué consiste? Bueno, el trabajo en general es muy amplio. Lo bueno que... Estoy encantada de estar aquí porque me gusta mucho esa fusión de Neonirno, ¿no? Porque el nexo de Neonirno es la copla, pero es verdad que es muy distinto un programa de televisión, es muy trepidante, es todo espectáculo. Y la radio podemos tener el lujo de pararnos, recrearnos, bucear, investigar. Entonces, esa parte es muy importante y hay una sección que gusta mucho a nuestra audiencia y precisamente hacemos eso, analizamos letras de coplas con perspectiva de género, que es muy importante viendo qué roles se nos asignan a las mujeres en las coplas. Bueno, ¿a mí qué me vas a contar de los roles? Claro, yo sé que además el jurado aquí siempre... Siempre. Vamos, con... Y aquí, con Inma lo tenemos siempre claro, pero es que además me da mucho coraje porque salimos perdiendo siempre, Inma. ¿Nosotras? Nosotras las primeras en las coplas. Ah, en las coplas, por supuesto. Por eso está representada la juventud. Mariana es técnica experta en igualdad de género. Y Joaquín Párez Abregón, que ahí fíjate qué maravilla, qué maestro tan importante, que un día me llamó a la radio hace ya unos años, ¿verdad maestro? Verdad, verdad. Y me dijo, yo te escucho y me encanta lo que piensas y lo comparto. Puedo estar contigo un ratito y de ese ratito salió tantos ratitos ya como todos... Bueno, tantos ratitos porque además a mí me hace mucha gracia esto que me acabas de enterar. O sea, Joaquín a piano es el que canta lo de las horas. Sí, señor. Sí. ¿No es así? Los horarios de... Sí, que lo hagas, que lo hagas. Claro, claro, aquí tienes el piano. Eso lo hago yo sin piano, mira. Los viernes de once a una, los domingos de doce a dos, con Isma Jabato al frente y dos colaboradores. Los viernes de once a una, los viernes de doce a dos. Vamos a ver si no lo aprendemos. Con Mariana Cárdenas, Joaquín Párez Abregón. Verás, compañero, has tenido cositas. ¿Has pasado? Has tenido cositas. ¿Qué ha pasado? Los fallos de letra a estas alturas no los podemos... Permitir. Estén visto en el viernes un poco semitonados hacia arriba. Pero bueno, no está malamente para las fechas en las que estamos. Dí que no, cuando sale a la radio critica mucho a la gente en la tele. Me dice después cuando llego allí, dice, ¿no le decís a los niños? Bueno, siempre doy... Que en el escenario hay que salir sin correr. Siempre doy mis consejitos, mis consejos. Pero que es muy distinto verse aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿O no? Absolutamente. El mundo es diferente, cambia mucho. Yo no cambio la teléfono. Camarero, que las echen a las tres. Pues mira, sí, nos vamos a ir. Sí, venga. Nos vamos a ir y te vamos a dejar aquí solito. Bueno, solo del todo no. Solo con el piano, porque sin el piano Joaquín no puede estar. Así que te vamos a dejar con el piano Joaquín y el homenaje a Lola Flores. ¿Qué te parece? Divinamente. Pues mucha suerte, compañero. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimo! ¡Qué bonita la música! Muchas gracias. No es cuando sale una mano como la tuya. Joaquín, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Esta manera distinta de hacer coplas, que también nos encanta. Y ojalá sigamos con ese hermanamiento coplero el año que viene entre Mar de Coplas y se llama Copla. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué agradable este paréntesis! Pero claro, tenemos que seguir con la competición. Os recuerdo que tenemos a cinco participantes de esta repesca luchando por un solo banquito. Así que me imagino que la sala de espera será en este momento un hervidero de nervios. Mike, ¿cómo están los chicos? Cuéntame. Pues fíjate, de nervios, nervios en sí, no sé... Tengo el micro, tranquilidad en las masas, madre mía, que no pasa ni un segundo, los nervios están por otro lado. Bueno, nervios, nervios en sí, decía, no hay. Es más, decepción en algunos casos, que yo creo que tampoco es buena consejera. Es decir, hay de nuevo una segunda oportunidad. Claro, todos querían en una primera ronda, Ana, como es lógico, conseguir el banquito verde. Claro. Pero no ha podido ser así en esa primera ronda. Pero hay de nuevo otra opción. Ya está, pues seguimos luchando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, es que me tranquilizáis un poco más. Claro, Yolanda, ¿tú cómo te tomas esta segunda oportunidad dentro de esta repesca? Pues eso, otra oportunidad más, a lucharla. Claro, se habla de reto entre vosotros, de un quíntuple reto y ya eso también da una cierta seriedad, ¿no? Claro que sí, esto ya se pone cada vez más tenso y cada vez van quedando menos oportunidades y pues cada vez más difícil. Bueno, pero es que así es el juego, ¿no? Según va avanzando la carrera, como es lógico, las cosas se van complicando. Hombre, por supuesto. Se estrecha el cerco y empezamos el programa diciendo, tenemos cuatro banquitos para ocho, pero es que ahora queda un banquito para cinco, Antonio. Tú eres quizá, mira, yo creo que Yanni habla de los más derrotistas, espero que no sea así, convénceme de lo contrario, porque decía, pues, ya está todo el pescado vendido o el pescaíto, porque queda un, ¿verdad? Quedamos un pescaíto, pero bueno, estamos aquí para luchar, para disfrutar, al máximo ya está. ¿Y si fueras tú? ¿Ese pescaíto? Pues muy contento que me pondría. Bueno, pero conté, te voy a estar, en eso hay que pensar. Hombre, venga, pues terminamos en alto, con alegría, porque tienen que salir Eva, como es lógico, a enfrentarse a esta segunda oportunidad, como si fuera la primera, la de la primera ronda. Así es que enseguida te los voy mandando para allá. Pues procura tranquilizarlos un poco, compañero, porque desde luego se juegan esa última oportunidad de volver al concurso, y ahora sí que si es hoy o nunca. Os explico qué va a pasar en esta segunda parte de la gala. Los cinco aspirantes tendrán que volver a cantar, y el jurado, en pleno, decidirá quién se queda con el banquito. Así que, antes de entrar de lleno en esta recta final de la gala de repesca, vamos a darnos una alegría escuchando a los concursantes, que nos cantan la lirio. Gracias. 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 decisión muy complicada. Venga, volver a vuestros banquitos. Y ahora sí quiero pedir que vuelvan al escenario los cinco aspirantes de la repesca. Ha llegado la hora. Vamos allá. ¡Aplausos! Un banquito color verde, pero solo tenemos uno. Así que vais a cantar acompañados por la orquesta y el jurado decidirá quién se queda, quién es el ganador. Vais a cantar por orden de clasificación. Entonces Ana Gil va a ser la primera. ¿De acuerdo? Ha habido un empate entre Ana y Bea, pero como Ana cantó primero, cantará de nuevo primero. Los otros cuatro al piano. ¡Aplausos! ¿Me quedé aquí? Sí, tú aquí, tú aquí conmigo, porque tenemos que decir tu copla. Tu copla va a ser maldito sea el querer. Así que te deseo toda la suerte del mundo. Ya sabes, estás en manos de los cuatro expertos. Suerte. Gracias, Ana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando tú menos lo esperas, sale de la sombra igual que un ladrón. No va a robar la cartera que se va por la sangre de tu corazón. Se disfraza de cordero. Todo lo arregla jurando. Y es un un chacal bantolero que va tu muerte buscando. Maldito sea el querer, de corazón lo amar digo. Más amargo es que la hiel y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero y la flor de tus rosales Él te clava traicionero, el mejor de sus puñales Es torreón de agonía Osoquía viva la sella Sepultura de por vía Donde no hay noche ni día Maldito sea el querer Maldito sea el querer Sepa que llora Ni cae por mi vela Rezando por él Te da la luz de la aurora Y oye las campanas del amanecer En arca de siete llaves Debes guardar tu delirio Que si el verdugo lo sabe Redoblará tu martirio Maldito sea el querer De corazón lo amargo es que la hiel y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero y la flor de tus rosales Él te clava traicionero, el mejor de sus puñales Estorreón de agonía Estorreón de agonía Donde no hay Donde no hay noche ni día Maldito sea El querer El querer Sí, porque Entre que no querías No estabas muy segura de venir Bueno Que he estado yo ahí dos semanas con el rumrum Pensando en ti Y ahora que de repente no has conseguido el pase directo Me quedo como mal Nada Yo he venido hoy A lo que pase A lo que pase A la repesca Y se acabó Si bien bien Y si no pues nada Bueno Así me gusta El veredicto el jurado lo dará al final de las cinco actuaciones Ya sabéis que elegirá a uno de vosotros para quedarse Pero ahora sí que me gustaría saber qué valoración general le hace pibe a tu actuación Bueno pues Ana, mucho mejor que la de antes Creo que tu paso por el programa está siendo problemático porque con buena intención Te volvemos un poco locos de que cambies Yo creo que tú debes de luchar por seguir siendo como eres Canta como te dé la gana Y el tiempo que esté en este programa te lo respetaremos o te lo censuraremos Pero creo que es mejor Porque ya estás tan hecha Que tú lo que tienes es que seguir demostrando lo que eres Y le has echado todo lo que has podido Porque claro, cuando tenéis el toro tan cerca cantáis mucho mejor De modo que mucha suerte, guapa Ay, mi niño Qué tacho Qué te pasa Ana Pero esas lágrimas de que son Que es verdad lo que dice Es que el problema es que yo no he aprendido nunca En clase de canto, yo no he estado nunca Yo lo que sé lo sé por mí Y yo Lo que sé es lo que hay Quiero que me aprenda A dejar un espacio Es que no Pues hijo mío, ojalá hubiese nacido yo con tu garganta Ojalá Porque claro, la vemos más hecha que al resto de los concursantes Que además este año son tan jovencitos La vemos a ella más hecha Y a lo mejor Pensamos que sabe más Que los demás Y no es que sepa más Al revés Es que nunca Nunca he ido a concurso Nunca he dado clase de canto Nunca Tú has cantado lo que a ti te ha salido Yo he cantado cuando me han contratado la feria de mi pueblo Y es que se creen que yo tengo una trayectoria Y yo no la tengo Yo lo que quiero Por eso yo cuando ellos me dicen algo Lo agarro Porque como no me ha enseñado nadie Lo que ellos me dicen yo lo valoro Y entonces pues no sabía lo que me querían decir Con que cambie Porque ellos decían Canta muy bien Estupenda, no desafines Entonces claro Pues yo ahí ya era cuando yo me volvía loca Cuando decía Pero que quiere que cambie Si es que yo no sé nada Yo creo que lo que ellos siempre te han querido decir Si no me equivoco Es que hay que contar la copla Que no hace falta tirar para arriba Claro, Raquel Yo me acuerdo que Raquel me decía que dramatizara Y yo le decía a Raquel Pero si yo dramatizo Si yo es que Pero dramatizar yo creo que no es llevarlo para arriba Vocalmente, vocalmente Y claro yo no lo entendía Porque nunca he dado clase de canto Y no sé lo que significan las cosas Pero fíjate Y es muy bueno Que una vez fuera del concurso Ha sido cuando ella ha empezado a asimilar Esa información Y ha sido cuando ha empezado a hacerlo Ojalá tengas la oportunidad De seguir adelante Claro, mira para allá Hay cuatro más luchando por lo mismo Y es el turno ahora de Beatriz Toma, ve Bea El micro Estás nerviosa Sí, estoy nerviosa ¿Verdad? Sí, ya sí ¿Esperabas el paso directo? No ¿Sabías que ibas a tener que seguir luchando? Sí Bueno, pues entonces ha llegado tu momento Y ojalá consigas ahora sí ese último banquito Ojalá Que queda libre Vas a cantar la lumbra de tu cigarro Suerte Muchas gracias Si me quieres dímelo Si no Si no dame veneno Si Si no dame veneno Yo no seré la primera Que muere por su dueño Que muere por su dueño Ay, cógeme, cógeme Cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita La lumbra de tu cigarro Si piensa que por su dueño Si piensa que por su dueño Tengo que chierrime a llorar Calla, pobrecito tonto Que otro ocupa tu lugar Ay, cógeme, cógeme Cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita La lumbra de tu cigarro Hay de mí que siendo niña La palabra un moreno La palabra un moreno Y ahora que ya soy mocita Ya, cumplirla no me atrevo Ya, cumplirla no me atrevo Ay, cógeme, cógeme Cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita La lumbra de tu cigarro Los ojos de Juan Solirio Los de Francis con la bebe Los de Antonio Clavelina Azucena, los Manuel Los de Francis con la bebe Ay, cógeme, cógeme Cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita La lumbra de tu cigarro Aunque voy al cortillo Aunque voy al cortillo Fui por ver a mi amor Fui por ver a mi amante Ay, cógeme y coge, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tu cigarro. Ay, cógeme y coge, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tu cigarro. Que a todos nos hace casi levantarnos y ponernos a bailar. Espero que el jurado se lo haya pasado también muy bien contigo. Isma, ¿qué te ha parecido la actuación de Beatriz? ¿Sería digna de un banquito? Hombre, claro que sí, ya cuando estuvo aquí se lo comentaba, tenía una voz preciosa. La he visto como un niño con zapatos nuevos. Está feliz, ¿verdad? Y eso me da, yo como madre me da mucha tenurita porque no pudo estar la otra vez porque se puso malita y me da mucha alegría. Ojalá que tenga mucha suerte de aquí porque tiene una voz preciosa, mucho que aprender, pero también mucho que enseñar. Y que enseñarnos, así que suerte. Estábamos comentando, perdona, cuando ella cantaba, que si se pudieran hacer trasplantes de voz con esa niña hacíamos tres cantantes. Pues mira, eso es buena señal, que te digan eso, que te digan eso es muy bueno. Vuelve al piano porque se tiene que venir conmigo Anita, Anita Cruz. La alegría de la copla. Es verdad, porque ella tiene carita así como muy pispileta, ¿verdad? Como muy, como muy borborilla. No parece a mí que eres tú, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Tranquila? Bien, a disfrutar y ya está. Uy, que te veo yo un poquito venir abajo. Pues con lo que vas a cantar necesitas mucho ánimo, ponerte muy sensual y convencer al jurado de que tú eres la dueña de ese último banquito verde, el clavel. Pues con lo que vas a cantar necesitas mucho ánimo, ponerte muy sensual y convencer al jurado de que tú eres la dueña de ese último ánimo, ponerte muy sensual y convencer al jurado de que tú eres la dueña de ese último ánimo. Pues con lo que vas a cantar necesitas mucho ánimo. Pues con lo que vas a cantar necesitas mucho ánimo, ponerte muy sensual y convencer al jurado de que tú eres la dueña de ese último ánimo, ponerte muy sensual y convencer al jurado de que tú eres la dueña de ese último ánimo. Bien, a disfrutar y ya está. 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 Que está quemando mi piel Que tiene superintención a todo lo que hace Se mete en los papeles, le faltan cositas lógicamente Sobre todo, yo creo que tiene algún problema con el aire Porque toma... Es que a mí nunca me ha enseñado a nadie a respirar Entonces pues yo lo hago como... Como nació... Como me echó mi madre A respirar cantando, ¿no? Porque a respirar tampoco nos ha enseñado nunca nadie A respirar para cantar A respirar por el diafragma, pues yo no sé Intento, pero... ¿Sabes qué pasa? Que da sensación de asfixia Porque respiras muchas veces a lo largo de la canción Pero aún así verás que son cosas que se aprenden Y me encanta tu actitud Y espero que tengas mucha suerte esta noche, Ana Ojalá sea así Ana, al piano, Yolanda Vente aquí conmigo Vente, guapa ¿Cómo estás? Bien Tranquila, con ganas Pues vamos porque te toca ya Vas a cantar una copla de las potentes también ¿Preparada para ello? Sí Compañero ¡Aplausos! 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 Compañero 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 El vinagre de mi llanto El vinagre de mi llanto ¿Con qué pañuelos lo seco? Yo no merezco este luto, ni tampoco este desprecio, ni este sin vivir de pena, ni esta luna de silencio. Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. ¿Con qué pañuelos lo seco? Ay, mis ojos sin los tuyos, ay, mis ojos siempre abiertos, fijos en un horizonte donde se perdió un tejido. ¿Qué voy a hacer con mis ojos? Y de llorar ya están ciegos, y de llorar ya están ciegos. Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto. Compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, y de llorar ya están ciegos. y de verdad ya está muerto, compañero, compañero, el vinagre de mi llanto, el vinagre de mi llanto, con que pañuelas lo seco. Ay, mira, yo no sé, cuando están cantando están como con mucha fuerza, como con mucho ímpeto y termina la orquesta, hacen así y se me vienen abajo. ¿Estás tranquila? Bueno. ¿Estás contenta con la actuación que has tenido? Porque eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Que uno se quede tranquilo y habiendo dado lo mejor de sí mismo. Luego lo que piense el jurado, pues a mí qué vamos a hacer. Vamos a ver qué piensa Raquel, precisamente, de tu actuación. Dándolo todo, Eva, ya rompiéndose al final y eso me parece muy bien, esa actitud, Yolanda. Has arriesgado mucho, incluso has hecho una parte hablada, que es la primera vez que escucho esa forma de hacerlo. Me ha salido así, perdonadme, lo sé, pero en ese momento lo he sentido así y ha salido así. Ellos son unos fenómenos y te enganchan y ha quedado bonito. Tienes una mirada muy penetrante, que lo hemos estado comentando, que transmiten muchísimo con tu mirada y eso lo tienes que aprovechar siempre. Y la interpretación, te he visto eso con mucha fuerza, interpretando más, sacando más voz y lo mejor que tú tienes es que transmiten mucho con tu voz. Lo que más aprendes, Raquel, lo puedo hacer de rápido. Tienes ganas, ellos no saben cómo convencer. Vamos a ver. Eso es bueno. Te deseo muchísima, muchísima suerte, Yolanda. Muchas gracias. Pues Yolanda, tú ya la has hecho, Antoñito. El gallito del corral. Y a la gente como es siempre contigo, ¿eh? Ponemos el punto final contigo a esta segunda parte. Vas a cantar a una copla muy bonita, a la luna enamorada. Toda la suerte del mundo. Gracias. Gracias. Dicen que la luna tiene lunita clara, luna, lunera. Amor es con un gitano que la camela, que la camela, y que con una guitarra a la lunita jalea. Y le canta bulería y ella contesta por petenera. Dicen que la luna tiene amores con un galer, y que toitan las noches con herejita no se ve. Mira, 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 mira la lunita, con su carita envolvada. Como se ríe, se ríe, mírala, que rezala. Ay, qué guapa está la luna, con su cara enamorada. Dicen que a salir la luna, lunita clara, cascabelera. Se adorna con una bata, bata gitana, de encajiceda. Y el gitano que la mira, porque se muere por ella. Y la lunita se ríe porque es coqueta, porque es coqueta. Dicen que la luna tiene amores con un galer, y que toitan las noches con herejita no se ve. Mira, 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 mira la lunita, con su carita envolvada. Como se ríe, se ríe, mírala, que rezala. Ay, qué guapa está la luna, con su cara enamorada. Mira, 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 mira la lunita, con su carita envolvada. Como se ríe, se ríe, mírala, que rezala. Ay, qué guapa está la luna, con su cara enamorada. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ay, miren, Antonio, si es que eres muy animoso. Si es que eres muy animoso. Ya, ya está todo el pescado vendido. Bueno, todavía a aquellos que hay allí les toca poner el precio a ese pescado. Vosotros ya lo habéis llevado al mercado, ahora que lo compres el que quieras. Pime, ¿qué te ha parecido la luna enamorada, Antonio? Pues mira, me ha gustado mucho más que su primera actuación de esta noche. Mucho más echado para adelante. En eso coincide con sus compañeros, que en vez de deprimirse por verse en esa segunda fase más peligrosa, como es lógico, se han venido todos arriba, le han echado mucho fuego. Y eso es muy desagradecer. Es muy desagradecer, perdón. Es algo muy propio de la copla. La copla es valiente. Las copleras y los copleros han sido siempre gente valiente. Y los artistas tienen que ser valientes, porque si un artista no es valiente, yo creo que es que no es artista. Y la veis, ya o todo, cosita, cosita, tenemos todo para poner una tienda, pero, empezando por mí. Pero muy bien, de verdad, os deseo toda la suerte del mundo. Gracias. ¡Ay! ¡Antonio! Pues ahí están ellos, en piano, esperando esa decisión tan temible de nuestros jurados. Pero mientras deliberan, vamos a escuchar a mi compañero Mike, que siempre tiene cosas alegres que contarnos. Pues mira, mil, mil alegrías vamos a darle a alguno de ustedes, de casa. Oye, bastante alegría ya estén en la copla todos los sábados, ¿a que sí, verdad? Bueno, pues encima vamos a sumarle mil euros. ¿Qué les parece el plan? Estupendo, pues ese es el premio que tenemos esta noche, que pueden llevarse si participan con nosotros en Se Llama Copla. Mil euros que no vienen nada mal después de los gastos que hemos tenido en estas fiestas, ¿verdad? Bueno, pues no lo dudes y participe llamando al 905-445-777 o vienen enviando un SMS con la palabra PREMIO al 23777. Apúntelo bien, que yo creo que le trae cuenta, que sí, amiga o amigo. Pues venga, 905-44-5777 o PREMIO al 23777. El mensaje ya sabe que le va a costar 1,23 euros, la ha llamado 1,45 si la hace desde el fijo y 2 euros si la realiza desde el móvil. 905-445-777 o bien PREMIO al 23777. Ojalá le toque a alguien que lo necesite y que le ayude a tirar un poquito para adelante con estas fiestas. Y ojalá le toque, bueno, claro, decir al que más lo quiera esta noche es algo complicado. Es que es muy complicado, compañero. Pero está claro que queda una decisión por tomar esta noche y para ellos es fundamental, para uno de los cinco. Es fundamental realmente para todos porque decida lo que decida nuestro jurado va a afectar a todos. Hay un banquito y hay cinco personas luchando por ello. El jurado tiene que deliberar. Así que nos vamos a ir unos minutitos. Nada, nada. O sea, esta publié súper cortita. El tiempo en el que nuestro jurado tome una decisión y en cuanto volvamos nos la comunicará. Suerte. Solo queda un banquito. Todavía hay un banquito libre. La diferencia entre ocupar el último banquito o acabar en la calle. La última ocasión. El aspirante que merece ocupar el último banquito de concursante es... ¿Quién se sentará en él? Qué nervios, ¿no? ¿Quién se sentará en él? Bienvenidos de nuevo. Hacen bien en estar ahí delante de la tele, delante del Canal Sur, porque vamos a uno de los momentos, pues fíjense, más importantes como lo hemos dejado en suspense, con cinco aspirantes a conseguir un solo banquito. Pero, entre tanto, si les parece, vamos a hacer de nuevo un repaso por esas fechas de concierto que nos esperan ya, bueno, ya a la vuelta de la esquina, fíjense, 16 de enero. Vamos a estar en Almuñécar, en Granada. Esta noche le hemos dado la noticia a Lola, que va a formar parte de ese espectáculo. Y el 30 de enero estaremos en Guillena, en Sevilla. Y que afecta a una de las que está en este momento esperando a saber si es su nombre o no la que conseguirá ocupar ese banquito verde. Me estoy refiriendo a Ana María Gil. Como siempre tienen toda la información, en contratación se llama copla.es. Aquí la ven y pueden entrar para informarse de todo lo que deseen en torno a la gira de conciertos. Eva, fíjate qué cosa más complicada, ¿no? Ana María ya tiene su concierto seguro en Guillena. Lo que no tiene seguro es el banquito, ¿no? Pues para nada lo tiene seguro. Vamos, ni ella ni el resto de sus cuatro compañeros, estos repescables, como os he bautizado hoy. Porque los cinco estáis en manos de nuestro jurado. A ver, una cosa que se me olvidó decir antes. En caso de que se produjese un empate, porque cada uno de los miembros del jurado va a elegir a una persona en caso de que hubiese un empate, algo que no es para nada probable, os tendréis que volver a retar. ¿Vale? Pero no pensemos en eso porque espero que nuestro jurado no os haga pasar también por ese trago, porque ya hay bastante nervios y bastantes veces habéis cantado esta noche. Así que suerte a todos, chicos. Empezamos. Diego, ¿quién merece quedarse con el último banquito? Beatriz Leva. Beatriz. Raquel. Yo me quedo con Ana Gil. Ana. Inma. Beatriz. Beatriz. Ay, Bea. Pibe. Pues yo me iba a septiembre, todos más morenitos, todos en la playa, y empezaba otra vez el concurso. Y los cogía todos. Pero... Pero como no puede ser, está claro que me quedo con Ana. No me lo puedo creer. Hombre, no me voy a quedar con Ana. Vamos. Vamos. Está claro que... Ana Gil, claro. Perdón, Ana. Cruz. No, yo como he visto la carita ahí, y te he visto mirándola a ella, digo, pues he dado por hecho, vamos, que era ella. O sea... Hay un empate. Empate. Ana, vean, venid aquí a este lado conmigo. Que tiene mandanga. Chicos, no ha habido manera. Habéis luchado todo lo que habéis podido. No sé si tenéis algo que decir, por favor, eso sí, muy cortito. Ana. Yo, pues gracias a mis padres, que siempre han estado, bueno, que me han apoyado en esta experiencia, y a mi hermana y a todo el público que me ha votado y que le gustó. Muchas gracias. Yolanda. Yo sí que... Que se me quedó pendiente de cuando era concursante, que me vi la séptima en la tabla por el público, son las dos semanas, cuando no soy nada conocida, y quería agradecer eso a todo el mundo que estuvo apoyándome y a los que lo siguen haciendo hasta ahora. Gracias. Antonio. Yo me quedo con tres cosas, una así. Es que me da mucha sensibilidad, me da mucha ternurita a mí, Antonio. Yo me quedo con tres cosas, la primera, haber cantado la orquesta, se llama Copla, la segunda, con mis compañeros y la tercera, con el apoyo del público, ya está. Pues así ha sido vuestro paso por Se llama Copla y ahora sí que sí, se cierran las puertas del programa, ya no hay vuelta atrás. Así que chicos, muchísimas gracias por haber venido y siempre tendréis un huequito en nuestro corazón. Gracias. Poco probable era y se ha producido. Poned una a cada lado mío. Vais a tener que retaros, eso sí, ahora será solamente media copla, no sé ni qué copla es, porque es que yo digo, esto no... Ojos verdes. Vale. Va a decidir el público. Atención. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tendréis que dar vuestros teléfonos, lo primero, para poder abrir las líneas. Está ahí en manos del público, la carita de Bea como diciendo, que poco me conocen en el público. Ana, a ti te conocen un poco más, así que di tu teléfono. Bueno, pues mi número de teléfono es el 905-855-510 o un mensajito con copla espacio Ana al 256-57. Bea, vamos a ver tu teléfono porque claro, ella sigue teniendo el mismo, pero es que a ti te acabamos de asignar un teléfono que ni tú sabes cuál es. Así que, mira, ahí lo tienes, lo puedes decir. ¿Te lo digo yo? Sí, mejor. 905-855-511 o un mensaje con copla espacio Bea al 256-57. Ahora sí, en este momento abrimos los teléfonos para votar por las dos. Ojos verdes, como vosotras me habéis dicho a mí, porque yo ni lo sabía, pues no pensé que se iba a producir este momento. Empieza cantando Ana. Muchísimas suertes a las dos, chicas. Gracias. Apoyan el quicio de la mansevía, miraba encenderse la noche de mayo. Y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo. Y yo te dije que estás cumplido, no me tienes que dar nada. Paraste el caballo, ilumbrada a ti, y fueron tus ojos luceros de mayo, tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes como el brillo de faga, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. No hay más que un oso, que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto despertar el día. Y sona en el alba, en la torre, en la vela. Y dejaste mis brazos cuando amanecía, Y en mi boca un gusto a menta y canela. Serrana para un vacío yo te quiero regalar. Yo te dije esta cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, Y no habrá una noche más bella de magia, más bella para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca, Que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. No hay más que una soles, que en mi día soles. Verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Gracias. Ay, cuando llegan estos momentos. Ana, vente aquí conmigo. Beatriz o Ana, están esperando vuestro veredicto. Vosotros decidís quién merece ocupar el último banquito ese de concursantes Para cerrar, por fin, quiénes son los diez concursantes del 2015. Los teléfonos, los teléfonos van a estar abiertos durante toda la semana, ¿vale? Y cuando volvamos decidiremos cuál de vosotros decidiréis... ¿Cómo? ¿Repetimos los teléfonos? ¿Queréis? Pues venga. Los voy a decir yo los dos, por favor, si me los ponéis así. Para Ana, para votar por Ana, 905-855-510. O copla, espacio, Ana, al 256-57. Por Bea, 905-855-511. O copla, espacio, Bea, al 256-57. Y ahora sí que sí, como os estaba diciendo, los teléfonos van a estar abiertos durante toda la semana Y el sábado que viene conoceremos al décimo concursante del 2015. Maika, Agustín, vente para acá, tú también. Chicos, venid para acá. ¿Y esto? ¡Vamos a ver! Mira, mira. ¡Muy 요� lectores en pueden ver! ¡Oh, viene! ¡A ver si tu te hablas? ¡Ah, sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!